Hola, buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos a estas jornadas sobre las entidades colaboradoras de la Administración Agraria de la Región de Murcia, que organizamos conjuntamente la Dirección General del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y el Servicio de Formación y Transparencia Tecnológica de la Región de Murcia. Permítanme presentarme en primer lugar. Yo soy José Sandoval, el director general del Agua, y voy a hacer una breve introducción a esta jornada y a los tres bloques que la van a componer. Como ustedes saben, recientemente se publicó en el Colectivo General de la Región de Murcia el reglamento que regula el funcionamiento de las entidades colaboradoras con la Administración Agraria de la Región de Murcia. Este, como saben, es un precepto que se recoge en la disposición adicional décima de la Ley 3-2020 de Protección del Mar Menor y el objeto de estas formadas es precisamente poder dar a conocer a todos los interesados cuáles son los detalles concretos que tiene el reglamento y poder aclarar cualquier duda que ustedes tengan al respecto de la aplicación y entrada en vigor del mismo. Como saben, en la Ley del Mar Menor tenemos actualmente dos figuras que afectan al control de las explotaciones agrícolas. Por un lado tenemos la figura del operador agroambiental, que como saben lleva ya en vigor algunos meses, y cuya función fundamental es la de servir de asesor al explotador agrícola en el cumplimiento y correcta aplicación de todos los preceptos que se recogen en la norma. Esta figura de las entidades colaboradoras con la Administración lo que viene a ser es una figura de apoyo a la propia Administración Regional para poder controlar y asegurar que están cumpliendo de forma adecuada todas esas medidas que primeramente ha aplicado el agricultor en el ámbito de la explotación y que han sido asesoradas por parte del operador agrícola. Son dos figuras diferentes a la par que complementarias y precisamente era muy importante tener en primer lugar funcionando y bien reglado la figura del operador para poder adaptar las figuras de las entidades colaboradoras al funcionamiento del propio operador. Las jornadas que hoy se van a celebrar y que espero que se iban para, como decía, para aclarar todas las dudas e inquietudes que los asistentes van a tener al respecto, se van a dividir fundamentalmente en tres bloques. Vamos a tener un primer bloque en el que lo va a presentar Leopoldo Olmo, que es un técnico consultor de esta Dirección General, jurídico en este caso, y precisamente lo que va a hacer es poder hablar y aclarar todas las cuestiones relativas al propio régimen jurídico de funcionamiento de las entidades de colaboración. El segundo bloque es un bloque que está dedicado al proceso de acreditación y evaluación de la norma conforme a la ISO 17-020. Esta norma, que dentro del propio reglamento de las entidades colaboradoras se ha establecido como obligatoria para asegurar que se trabaja desde el ámbito de la independencia, se ha hecho en colaboración o se ha implementado entre la norma en colaboración con ENAC, con la Entidad Nacional de Acreditación y Certificación, y en este caso va a ser Pilar Pérez la que podrá exponer todas las cuestiones relativas a la implantación de la ISO 17-020 por parte de las empresas que quieran acreditarse para poder ejercer como entidad colaboradora con la Administración Agraria. Por último, el último bloque va a ser el que va a presentar el subdirector general de la Dirección General del Agua, Andrés Martínez Bastida, en este caso es el subdirector general de Control, Prevención y Siguiente de Zonas Vulnerables, y en este caso lo que Andrés va a poder contarnos es precisamente cómo se aplica, cuál es el reglamento de aplicación de la ley de desbarro de un ambiente y cómo tiene que hacerse el seguimiento de la aplicación de la norma a efectos de las propias entidades colaboradoras. Yo en ese sentido, y sin querer extenderme mucho más, les agradezco a todos los asintestes, a los asintestes que nos acompañen hoy y le doy paso a Leopoldo Ormo para que empiece con el primer bloque de estas jornadas. Muchas gracias, señor director general. Buenos días a todos y todas. Como acaba de decir el director general, la ley 3 barra 2020 de 27 de julio, por el que tiene como finalidad proteger y conservar el mar menor, las labores de cooperación con la Administración las hace descansar en dos figuras. Por un lado, el operador agroambiental, y por otro lado, la SECAR, las entidades colaboradoras de la Administración Agraria de la Región de Mundo. En primer lugar, como ya ha señalado el director general, el operador agroambiental tiene una labor de asesorar a los titulares de las explotaciones agrícolas para que se cumplan las medidas establecidas en la ley 27. Perdón, en la ley 3. Mientras que la SECAR, la labor de la SECAR va a ser colaborar con la Administración regional para controlar las actuaciones que han desarrollado estas explotaciones. Las SECAR acaban de ser reguladas. El decreto es del número 129.2022, de 14 de julio, que se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 15 de julio, a través de un reglamento conforme a lo que determina la disposición adicional décima de la citada ley 3 barra 2020, que, insisto, es la que da las pautas fundamentales de la actuación de la SECAR. En este reglamento, en primer lugar, se va a establecer el régimen jurídico de la SECAR y, después, va a crear el registro de entidades colaboradoras de la Administración agraída de la región. ¿Qué entidades pueden ser consideradas como ECAR? Pues pueden ser consideradas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que estén acreditadas a través de la norma ISO 17020 para realizar las funciones previstas en ese reglamento y que adquieren dicha condición cuando se inscriben en el registro de entidades colaboradoras de la Administración agraída. Es decir, pueden ser consideradas ECAR, también una persona física, no solamente una persona jurídica. Y el requisito fundamental es que esté acreditado por la ENAC en la norma ISO 17020 y que se inscriba en el registro de ECAR. El ámbito territorial de actuación de la SECAR se establece, se llega a las zonas 1 y 2 del Mar Menor conforme al mapa que aparece en el ISO 1 de la Ley 3 barra 2020. En un primer momento se pensó en que se podría extender a toda la región porque así lo preveía la disposición adicional décima, pero al final se pensó solamente dejar el campo de actuación a la zona 1 y 2 de la Ley 320. ¿Cuáles son las funciones de la ECAR? Como ya he adelantado, las funciones de la ECAR van a ser fundamentalmente de control, de control para determinar que se cumplen las medidas previstas en el capítulo 5 y 6 de la Ley 320. Como todo el mundo sabe, en los capítulos 5 y 6 de esa ley se establecen determinadas limitaciones a la actividad agraria. Así, se limita el número de superficies para la retención de nutrientes, se limitan los ciclos de cultivo, se limitan el uso de fertilizantes minerales, se limita el uso de materiales agrícolas, hay limitaciones para el riego y desde el punto de vista de la medida ganadera hay también obligaciones de impermeabilización, limitaciones de ciércol y purines con valor fertilizante, etc. Pues bien, la labor fundamental de la ECAR va a ser controlar que todas estas medidas se cumplen. Pero, además, la ECAR van a poder actuar auxiliando a la Administración en su actividad inspectora, prestando la asistencia y colaboración necesaria para el desarrollo de estas funciones inspectoras. Con una advertencia. En ningún caso, esas funciones implicarán el ejercicio de autoridad. ¿Por qué? Porque autoridad, en este ámbito, solamente lo pueden desarrollar, funciones de autoridad, los funcionarios que tienen esa categoría conforme a la Ley 3 barra 2020. Es decir, va a poder controlar la explotación para el cumplimiento de esas medidas, pero va a poder auxiliar también a la Administración, pero lo que no puede desarrollar es funciones de inspección que supongan el ejercicio de autoridad. Efectivamente. En ningún caso lo que no puede hacer la ECAR es sustituir las labores de inspección y control que desarrolla la Administración. En ningún caso puede ser sustituido por las labores de la ECAR. ¿Qué funciones van a desarrollar, qué actuaciones, mejor, van a desarrollar la ECAR? Pues, en primer lugar, el examen de la documentación relativa a la explotación que es objeto de control. Después, puede realizar visitas a la explotación conforme a los siguientes criterios. Siete días antes de desarrollar esa visita, debe comunicar la ECAR a la explotación la fecha y el horario para desarrollar esa visita. También, esa visita tendrá que obligatoriamente ir precedida de comunicación oficial al órgano directivo competente para el control de la contaminación por nitratos. Es decir, que en este caso, según el decreto de órganos directivos, le corresponde a la Dirección General del Agua. Y, en esa comunicación, le determinarán las fechas de realización de la visita. Aparte del examen de la documentación y la visita a la explotación, puede, evidentemente, desarrollar los ensayos, realizar los ensayos que considere necesarios conforme a la norma ISO 17020. Es decir, puede haber tomas de muestras de suelo, agua, material para análisis foliar o cualquier otro elemento que sea indispensable para el correcto examen y análisis. Una vez desarrolladas estas actuaciones, lo que procederá será la elaboración de un informe que recoja los resultados de estos análisis y, en base a ese informe, emitirá un certificado. Un certificado del resultado del proceso de comprobación llevado a cabo. Ese informe y ese certificado, para ese informe y ese certificado, se va a elaborar un modelo que se colgará en la página web habilitada al efecto. La ECAR dispondrá del plazo de un mes desde que se efectúe la visita de comprobación para elaborar ese informe y ese certificado. No obstante, este plazo de un mes puede ser ampliado, ya sea a instancias de la ECAR o de oficio por parte de la Administración, en virtud de la complejidad de la explotación, el número de personas que trabajan en ella y los requisitos específicos. Este informe y el certificado han de ser comunicados a la Administración Agraria y, además, al titular de la explotación. Como dije al principio, la labor de la ECAR es desarrollar funciones de control, pero también puede actuar colaborando en la labor inspectora de la Administración. En el caso que actúe auxiliando en esa labor inspectora, las ECAR están facultadas para acceder pre-identificación a cualquier lugar o instalación donde desarrollen las actividades sujetas a la misma, lleviendo los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas, presentar la información que les solicite y facilitar la realización de toma de muestras y mediciones necesarias para el adecuado control del cumplimiento de las medidas de ordenación agrícola y ganadera. En primer lugar, desarrollando sus labores propias de control, evidentemente, las ECAR van a entrar porque si contrata el explotador, contrata la actuación o las funciones de la ECAR, le tiene que dejar lo lógico es que puedan acceder a las explotaciones. Y, por otro lado, si actúa auxiliando la labor inspectora de la ECAR, el tribunal de la explotación está obligado a dejarle pasar, a acceder, a que le permita acceder a su instalación. Una vez más, el reglamento vuelve a decir que en ningún caso puede desarrollar actuaciones que impliquen el ejercicio de autoridad. Pero, ¿cómo se inicia la actuación de la ECAR? Pues bastará con la presentación de una declaración responsable para que, de oficio, se inscriba la ECAR en el registro correspondiente y pueda así iniciar su actividad. Es decir, no necesita, no va a necesitar ninguna autorización, ninguna acreditación por parte de la administración regional para que desarrolle sus actividades. Simplemente, con una declaración responsable, de la que hablaremos ahora, cuyo contenido comentaremos ahora, va a ser suficiente para que una ECAR inicie su función, inicie su actuación. No obstante, es preciso que cumpla una serie de requisitos. En primer lugar, como ya hemos dicho, deben estar acreditadas en la norma ISO 17020 con el alcance tipo C. La ECAR tiene también que contar como mínimo con un titulado universitario de máster en Ingeniería Agronómica o en Ingeniería Agrónoma, graduado en Ingeniería Agrícola o Ingeniería Técnica Agrícola, en régimen de contratación o en arrendimiento de servicios. El vínculo entre uno y otro, es decir, entre la ECAR y esos profesionales, debe ser suficiente para garantizar el ejercicio de sus actividades. Ese personal que desarrolle labores de control también está sometido a una formación especializada en las tareas a desarrollar por la ECAR y que será impartido por la Dirección General competente en la materia de la Dirección General que se ocupa de la formación en este asunto. Además, la ECAR debe disponer del local para uso como oficina con las instalaciones, equipos y elementos materiales suficientes para cumplir con las funciones encomendadas. Y debe tener cubierta una responsabilidad civil que puede derivarse de su actuación mediante la contratación de una bóliza por un valor con una cobertura mínima de 300.000 euros. ¿Cómo va a ser esta declaración responsable? Bueno, de esta declaración responsable se va a elaborar un modelo oficial que se va a poner a disposición de los interesados en la página web de la Consejería Competente. Y esta declaración responsable, en esa declaración responsable se manifestará al menos lo siguiente, que cumple con los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad prevista en el presente reglamento, que posee la documentación que así lo acredite, que así lo acredita, que se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo que dura el ejercicio de esa actividad, en caso de ser persona jurídica, que en la escritura de constitución de la entidad consta la relación directa entre los fines de la sociedad y las actuaciones de control, que está acreditada por la ENAC en la norma ISO 17.020 para las actividades recogidas en ese reglamento y además de esta declaración responsable que insisto va a existir un modelo que se va a colgar en la página web, debe acompañar una determinada documentación. La relación de instalaciones, equipos y elementos materiales de que dispone la entidad para realizar su misión, aportando la documentación oportuna al respecto, indicación del personal técnico de que dispone la entidad, acreditando su titulación y su inscripción en el colegio profesional correspondiente, documentación acreditativa del título de vinculación jurídica del personal técnico asignado a su función de control y la copia de la póliza de responsabilidad civil y justificación del pago del periodo vigente. No obstante, existen determinados supuestos en que se puede revocar o extinguir la condición de caer ¿cuáles serían los supuestos de revocación? En primer lugar, el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del ejercicio de sus funciones de control, la falsedad o inexactitud constatadas en los datos suministrados o en los informes técnicos emitidos, la modificación de las disponibilidades técnicas del establecimiento que conlleve su inadecuación para llevar a cabo las tareas para las cuales ha sido objeto de inscripción en el registro, el incumplimiento sobrevenido de los requisitos necesarios para poder ser inscrito o la retirada de la acreditación para el alcance establecido en este reglamento o el desarrollo de las actividades estando la acreditación suspendida del programa. Y, por último, también puede ser extinguido la inscripción en el registro cuando se produzca alguna de estas situaciones. La modificación sustancial del objeto social, cuando dicha modificación suponga cambios en los ámbitos de actuación y en las actividades de control definidos originariamente en los estatutos societarios, es decir, que la empresa primero esté acreditada o en sus estatutos determine que primero va a realizar actuaciones de ACAR y después cambie los estatutos y diga que se va a dedicar a vender coches, la extinción de la personalidad jurídica de la ACAR o el fallecimiento si se trata de persona física o la renuncia manifestada de forma expresa por parte de la ACAR de dejar de prestar las funciones que tenía de el procedimiento de revocación y el procedimiento de extinción se va a encargar la dirección general competente sobre el control prevención y seguimiento de zonas vulnerables es decir, en la actualidad la dirección general del agua un procedimiento que en todo caso tiene que ser oído el interés una vez que se ha extinguido o revocado la la acreditación esa esto debe ser inscrito en el registro de entidades colaboradoras como he dicho al principio el decreto 129 20-22 20-22 tiene dos funciones por un lado establecer regular el régimen de la ACAR y por otro lado crear el registro de entidades colaboradoras de la administración agraria de la región de la eso hace la segunda parte del decreto que es crear ese registro que va a ser adscrito al centro directivo con competencias sobre el control prevención y seguimiento de zonas vulnerables vuelvo a repetir competencias que en la actualidad tiene la dirección general del agua en este en este registro se van a inscribir necesariamente todas las entidades que desarrollen funciones las funciones previstas en el reglamento sobre todo con una con un objetivo de informar de información pública a fin de que el que quiera conocer las ACAR con las que pueda contratar puedan dirigirse a ese registro y saber cuáles son las que están autorizadas para poder desarrollar las funciones de control en este registro se va la información va a ser la denominación domicilio social y código de identificación fiscal de la entidad colaboradora campos de actuación y alcance de la acreditación en que quedan incluidas las funciones desemplegadas por la entidad responsable de la entidad y persona de contacto dirección postal y dirección de correo electrónico teléfono y fax número identificativo de la acreditación y el número de explotaciones sobre las que desarrolla su labor de control e identificación de las mismas en el registro general de la producción agrícola esta inscripción en el registro de la ECAR habilitará a las entidades colaboradoras para desarrollar las funciones que he comentado al principio ¿qué obligaciones va a tener la ECAR? en primer lugar las ECAR van a estar obligadas a entregar al órgano competente los informes que se le soliciten sobre sus actuaciones de control el personal de la ECAR también va a estar obligado a asistir regularmente a actividades formativas que le imparta la dirección general correspondiente ha de mantener los requisitos que justificaron su inscripción ha de cumplir con las con las condiciones derivadas de la inscripción y garantizar fundamental la confidencialidad de la información que obtengan no puede subcontratar las actuaciones vinculadas al ejercicio de las funciones de inspección y control excepto la realización de los análisis de las muestras tomadas debe mantener una actualización técnica precisa tanto referida a los procedimientos como a los medios materiales y personales para llevar a cabo las distintas actuaciones debe conservar los expedientes informes y demás documentación por un periodo mínimo de 10 años comunicar al órgano competente para la gestión del registro en el plazo máximo de 10 días cualquier circunstancia que afecte a su inscripción y desarrollar actuaciones de coordinación con la administración al efecto de establecer criterios comunes en el ejercicio de sus receptivas competentes un elemento fundamental de la actuación de la SECAR debe ser su independencia e imparcialidad de ello por ello se ocupa expresamente el decreto de determinar los límites de esa imparcialidad e independencia en primer lugar garantiza esa independencia e imparcialidad y establece dos actuaciones que no podrá desarrollar en ningún caso no podrá desarrollar las funciones de control con las explotaciones o con los titulares de las explotaciones con los que tenga constituida o haya tenido en los tres últimos años alguna relación formalizada o no de consultoría o de suministro y tampoco podrá desarrollar esas funciones de control sobre explotaciones en las que tenga algún tipo de participación o estén participadas en las empresas titulares de las explotaciones tampoco la ECAR podrá desarrollar sus funciones de control cuando uno de sus técnicos haya realizado el diseño la instalación el mantenimiento la dirección facultativa o la asistencia técnica o haya proporcionado servicios de asistencia técnica encaminados directamente a reducir la contaminación de la misma asimismo los profesionales y empleados de una ECAR no podrán ser operadores agroambientales en las explotaciones que están sometidas a su control lo que parece por otra parte bastante lógico pero las ECAR también van a estar controladas por la propia administración así la administración va a poder supervisar a la ECAR y sus abstunciones a fin de verificar que se han mantenido los requisitos exigidos para la concesión del título por eso antes del 1 de marzo de cada año la ECAR deben presentar una memoria de sus actividades del ejercicio anual anterior con expresión de las expectaciones en que hayan intervenido y el resultado de la inspección a esta a esta a esta memoria se acompañarán los informes y certificaciones evacuados en el ejercicio anual anterior y además aportará la documentación acreditativa del estado de los medios personales materiales y técnicos que posea la formación continua que han recibido los técnicos y como y la copia de la póliza de la reposeación concluido el decreto con una referencia a la periodicidad de los controles de lo que ahora después va a hablar el subdirector general y al principio hace referencia al régimen transitorio de su actuación se establece que antes del 1 de agosto de 2023 los titulares de las explotaciones tienen que haber contratado con la ECAR para que desarrolle las funciones previstas en el reclame y esto es todo por ello muchísimas gracias por su atención muchas gracias leopoldo le vamos a pasar la le vamos a pasar la palabra a Pilar Pérez de ENAC que nos va nos va a introducir y nos va a hablar relativo al tema de la norma 17-020 que es la norma ISO que es la que hay que cumplir para el tema de las entidades de control cuando quiera Pilar Hola buenos días a todos como ha indicado nuestro director trabajo en el NAC en el área en el departamento agroalimentario en el área de certificación e inspección el motivo de la jornada o sea la parte que voy a desarrollar es perdón porque creo que nos estamos echando la pantalla ahora sí ¿no? Lo que voy a tratar de contaros en este tiempo que vamos a estar en esta jornada son dos temas uno es el procedimiento de acreditación y el otro es la parte de la norma que o sea perdón la norma que corresponde a esta actividad las dos cosas son muy extensas hay jornadas informativas en el NAC en donde se explica con mucho más detalle el proceso de acreditación pero voy a dar unas pinceladas para que podáis saber podáis perdón es que no puedo lo siento Eduardo pero no puedo ¿qué quieres? pasarlas a la ponencia ¿no? Ya está ya la tengo perdón es que nadie ha equivocado el pantalla bueno como os decía vamos a hablar primero del proceso de acreditación el proceso de acreditación como os digo toda la información está en la página web de NAC de todas también hay jornadas informativas donde se explica más más en detalle el proceso de acreditación no es verdad os voy a dar unas pequeñas pinceladas para que veáis que no es tan complicado ni es tan difícil como algunos con los que hemos hablado porque hemos recibido consultas pues se puede pensar si hay alguna entidad que ya que está o personal de una entidad que está presente y que ya se encuentra acreditada pues lógicamente todas estas cosas les sonarán ya bastante bueno sabrán a qué nos referimos en cada momento de todas formas como excusa y preguntas me estaré totalmente esta ya pues de esta cuestión para que podáis preguntar nosotros lo que la acreditación es una actividad de evaluación de conformidad como hay como muchas otras en los organismos evaluadores de la conformidad hay hay muchos hay muchos tipos son son organizaciones que están encargadas de evaluar y declarar que los productos los procesos los servicios cumplen unos requisitos especificados hay un montón de organismos evaluadores de la conformidad y cada vez hay más porque cada vez se piden más la acreditación de todas por poner un ejemplo está la escalibración la cambiación de los equipos de las básculas de los camiones etc todo eso son actividades acreditadas además que en el caso de las básculas todo el tema de control meteorológico los ensayos los ensayos están también son organismos de evaluación de la conformidad hay determinados ensayos que por reglamentos tienen que estar en fase bajo acreditación y hay otros muchos pues que nos están realizando bajo acreditación pero en el ámbito de la acreditación eso no puede ser que lo veremos un poquito más adelante las entidades de certificación también son de evaluación de la conformidad y en el caso que nos ocupa las actividades de inspección también son organismos de evaluación de la conformidad que como decía antes son los que se encargan de declarar ante un tercero que los productos o los procesos que están inspeccionando cumplen unos requisitos específicos la acreditación al fin y al cabo es una declaración de la competencia es decir nosotros lo que hacemos es evaluamos el cumplimiento de la entidad de unos requisitos establecidos que se establecen en normas internacionales y eso es una acreditación como os decía estos cumplen en los requisitos establecidos en normas internacionales que en nuestro caso en el caso que nos ocupa es la ISO IEC de 1020 que es la norma UNE ISO de 1020 que es el lenguaje de las normas lo único que quiere decir la acreditación es que esa entidad que está acreditada es técnicamente capaz de realizar de manera solvente de manera robusta las actividades que están incluidas en el alcance de la acreditación eso es lo eso es lo que dice eso es lo que dice la acreditación que es capaz de realizar las actividades a las que está acreditada y que es capaz de hacerlo bien pero ojo no nos engañemos porque también es capaz de hacerlo mal si quiere si quiere a propósito o por un error o por lo que sea o sea que la acreditación garantiza única y exclusivamente que esa entidad posee el personal competente posee los medios los equipos adecuados para tener una evaluación de la conformidad o competencia en ningún caso la acreditación que se concede que concede NAC implica que NAC valide un procedimiento acepte un procedimiento acepte los resultados de la inspección no para nada eso no es la acreditación y tampoco exime a la entidad acreditada de de su responsabilidad en caso de un resultado enorme eso es eso tiene que quedar muy claro nosotros a veces oímos cuando hacemos actividades de mantenimiento de la acreditación que habíamos pues no pues no sé tenemos oportunidades al procedimiento o como posee una reclamación y hay veces que nos dicen es que estos procedimientos los habéis validado ya los habéis visto ya no o sea nosotros no validamos procedimiento de ningún caso ni en calibración ni en ensayo ni en inspección ni en nada por el estilo de igual forma no se reconoce la acreditación no reconoce aspectos concretos del personal de los equipos de los procedimientos o sea el personal tiene que estar cualificado por la entidad de inspección y realizar sus actividades puede estar nosotros decimos la entidad de inspección tiene unos procedimientos que permiten que el personal esté cualificado y sea competente pero luego esas cosas hay que desprezarlas bueno luego veremos más adelante cuando creamos un poco de la nota entonces ¿en qué se basa el sistema de acreditación? ¿en qué consiste? pues consiste en que la entidad solicitante nos solicita una actividad acreditada ENAG entiende que las entidades que solicitan la acreditación cumple con todos los requisitos legalmente establecidos cuando una entidad de inspección en este caso nos solicita la acreditación declara con la solicitud que cumple con los requisitos legalmente establecidos para ojo para desarrollar la actividad para la que se solicita la acreditación esto al ser una declaración responsable ENAG lo asume y considera que efectivamente cumple esos requisitos pero en el caso de que en cualquier momento el proceso de acreditación se pusiera de manifiesto que esto no es así ENAG puede paralizar el proceso hasta que la entidad aporte evidencias de que el problema detectado haya sido adecuadamente resuelve respecto del cumplimiento de los requisitos legales y el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos no obstante aunque la entidad declara que cumple los requisitos de acreditación y cumple todos los requisitos legalmente establecidos si en casos así hay si en casos particulares durante el proceso de acreditación ENAG detecta que se incumplen se puede paralizar ese proceso de acreditación el sistema de acreditación como he dicho antes la acreditación de acreditación no implica en ningún caso la aceptación o validación de ENAG de resultados de una inspección etcétera ni exime ni exime a la entidad acreditada de su responsabilidad en caso de que haya resultados erróneos luego veremos la norma que dirige el proceso de la acreditación de la SECAR cómo incorporan todas estas cosas que estoy contando y como he dicho no es una evaluación de excelencia aunque bueno se sigue la acreditación como un plus pero cuando una entidad establece en su sistema a ver porque perdón os quería contar que el sistema de acreditación lo que implica es que está reconocida nacional e internacionalmente nosotros ENAG está reconocida ENAG está reconocida por el Estado Español por el Real Decreto 1715 2010 que designa AENAC Organismo Nacional de Acreditación y esto se hace basándose en el Reglamento 765 de 2008 que es el Reglamento que habla de que regula la acreditación en la Unión Europea esta acreditación se regula ahí es donde se dice que solamente puede haber un organismo de acreditación por país para que bueno pues se evite la competencia y el proceso de la acreditación sea más riguroso y esté libre de cualquier influencia ¿vale? cuando hay competencia es buena pero en algunas actividades como puede ser la administración o en este caso la acreditación los legisladores prefieren evidentemente que no haya competencia entonces en este caso es un reconocimiento que se hace a nivel nacional y a nivel regional como es el caso de la región industrial y se basa en una serie de criterios perdón de requisitos que se establecen en la norma de este 2020 unos requisitos que se establece en este caso son los documentos normativos que por un lado es la ley que han comentado antes la ley 3 de 2020 y por otro el decreto 129 2022 todos estos criterios estos requisitos constituyen en sistema de acreditación en este caso específico y luego está el proceso de acreditación que es el que nosotros el que hace que todas las entidades puedan llegar a participar y ser y cuáles esos requisitos y criterios de acreditación son temas técnicos que deben cumplir los solicitantes para ser acreditados por el año hay requisitos técnicos para laboratorios en el caso de inspección los vamos a ver ahora pero particularizados para la SECAM porque la inspección será en muchísimos campos en las inspecciones acreditadas pues este ITV es de la agroalimentaria en muchísimos campos entonces para la SECAM los requisitos generales y los criterios de acreditación que se establecen los requisitos son de dos tipos unos requisitos generales y unos requisitos específicos en el caso de los requisitos generales hay dos documentos en los que hay que basarse que es la norma ISO desde 2020 que establece el marco de adfunción de las entidades hay unos documentos que se llaman criterios generales de acreditación DGA ENAC porque es documento de ENAC EI porque son documentos de inspección que explica cuál es el criterio de acreditación para cada requisito ¿vale? entonces normalmente pues la antigua disteñilmente necesitaba que los criterios generales pues en más como decirlo en más deberían explicarse un poco más porque era muy generalista esta nueva norma ya es menos general y entonces pues se van perdón se van ¿se me ha ido? no sé por qué aquí ya voy perdón que se me ha ido la pantalla se van se van reduciendo los criterios generales de acreditación en este caso y luego están los los requisitos específicos para el tema de la SECAR yo he estado revisando los documentos de ENAC que serían de aplicación y solamente serían de aplicación la N11 que es la nota operativa que tenemos para clasificar y tratar las desviaciones y ahí establece cómo clasificamos los incumplimientos que encontramos durante nuestras evaluaciones y también explicamos qué tiene que hacer la entidad si en la cabra no conformidades para enviar el plan de acciones correctivas también es interesante para el proceso de acreditación de la SECAR la guía ENAC 22 que son sobre consultoría e independencia de los organismos de evaluación de la conformidad aunque tengo que decir que este este decreto que ha sacado la 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 sobre la 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 es muy completo y prácticamente no hace falta este documento porque es muy claro y dice lo que puede o no puede hacer una la de todas formas que sepáis que existe este este documento por si acaso tenéis alguna duda cuando queréis si queréis acreditar toda la documentación de ENAC todos todos los documentos de ENAC están son públicos y están a disposición en la página web están a disposición en la página web excepto la norma UNE de NEISO que es de 2020 que ENAC no puede facilitar con lo cual esa si queréis acreditaros tendréis que comprarla en UNE no sé si se entra por la página web de UNE o por la página web de ENAC pero de todas formas UNE ahí podéis comprar la norma vamos a pasar a explicar vamos a ver ahora el proceso de acreditación y en qué consiste el proceso de acreditación pues para el proceso de acreditación necesitamos que nos deis una información concreta sobre las actividades que vais a realizar y que demuestra la competencia se basa esta información se basa en la competencia técnica en demostrar o sea tendréis que demostrar la competencia técnica tendréis que demostrar la independencia y la imparcialidad y la integridad y ahora veremos todo esto en qué se establece el proceso de acreditación consta de una serie de pasos cada paso luego es un poco complejo pero como ya os decía antes todo el proceso lo tenéis a vuestra disposición en la página web ahora os daré también el link más concreto para que podáis encontrarlo y básicamente son estas actividades la solicitud que tiene toda la información que el NAC le permite en un primer momento decir vale puedo ir a evaluar a esta entidad y lo más importante hay que decir que hay un compromiso del NAC sobre la confidencialidad de todo lo que recibe de las entidades tanto que desean ser acreditadas como de las entidades que ya no están y en la solicitud una parte muy importante de la solicitud es el alcance de aplicación y luego a continuación el siguiente proceso perdón el alcance no es un proceso el siguiente proceso es el proceso de evaluación cuando ya está todo completo entonces se procede la la documentación que se ha suministrado que se hace a través de la página web también porque ya no hay solicitudes en papel es todo por una solicitud electrónica a través del portal esto también está explicado en la página web de NAC como tenéis que hacerlo yo soy incapaz de deciros cómo es el proceso porque se necesita una autorización primero en fin es un poco complejo pero si si estáis interesados evidentemente tenéis también teléfonos de contacto para que para que os puedan ayudar a esto entonces una vez recibida la solicitud que lo primero que comprobamos es que el alcance de acreditación es el apropiado y además que se han incluido todos los anexos toda la documentación que se solicita en los correspondientes anexos se procede a la declaración también tengo que deciros que la solicitud de NAC es genérica hay muchísimos campos de actividad de inspección en la industrial pues es ascensores ITV hay inspección medioambiental hay muchísimos tipos de entidades de inspección o de campos de para para de campos de acreditación entonces es es importante que vosotros no nos dejéis no os dejéis cegar por todos los documentos que veis cuando vais a solicitar la acreditación hay muchísimos documentos hay muchos anexos que nos aplican ¿vale? entonces hay veces que nos deja continuar si no habéis incluido algo pero si es un campo industrial o que necesita un documento específico y no es vuestro caso ahí simplemente tenéis que incluir un archivo que ponga este anexo no es aplicable a la actividad que quiero solicitar y con eso os permite ir pasando pantalla o ir incluyendo otros anexos ¿vale? bueno esto es porque algunas veces nos preguntan llaman por teléfono diciendo que no puedo hacerlo y es simplemente por eso ¿vale? bueno pues como os decía lo primero que miramos en la solicitud es 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 que tiene todos los anexos el alcance de acreditación como os he dicho se tiene que definir de forma clara y precisa en el alcance de acreditación uno de los incluiremos el campo de actividad dentro de poco creo que todavía no se ha actualizado en la web pero se incluirá explotaciones agrícolas como actividad de inspección ¿vale? de momento si miráis bueno a lo mejor hoy lo han actualizado pero ayer desde luego no se ha actualizado de momento es difícil de encajar porque la inspección agroalimentaria no perdón en nuestro departamento no es no es muy no tiene mucho peso la parte de certificación evidentemente tiene más más peso que la inspección y vamos actualizando los campos según nos van demandando la acreditación por eso si alguien se baja ahora mismo la acreditación y mira el alcance de acreditación es probable que no diga ¿y dónde me meto yo? porque yo no puedo estar bien en cerebro ibérico ni puedo estar en industrias agroalimentarias etcétera y creo que la semana próxima ya estará disponible en el alcance de la acreditación aunque como veremos luego de momento como nos ha explicado antes de momento hay algunas cosas que tienen que ajustarse o tienen que documentos que tienen que hacerse por parte de la de la de la de la de la cuando ya está la sustitut es cuando ya está la sustitut completa nosotros enviamos el presupuesto definitivo y comunicamos al equipo auditor cuando está el equipo auditor ya designado está aceptado por la entidad de inspección porque hay veces que puede recursar básicamente por algún motivo pues esta persona ha trabajado no sé por cualquier los motivos de las recursaciones a veces son muy raros y cada uno tiene su idea de lo que es una rendición de fusación entonces se hace la evaluación y la evaluación consiste en una auditoría en la oficina y una una acompañamos luego a un inspector para ver cómo realmente inspecciona ¿vale? Lo aportando nosotros lo que permite la evaluación es determinar si la entidad es capaz de demostrar su competencia en la totalidad del alcance declarado ¿vale? En este caso el alcance es creo que es bastante claro no creo que tengamos problema pues es la ley 3 del 2020 capítulo 5 todos los artículos excepto una serie de artículos creo que era el 34 del 19 38 luego estaba el capítulo 6 que es la sección primera con el artículo de artículos de 6 27 punto de hecho ahora mismo no se demoró entonces nosotros es lo único lo que miramos si la capacidad es si perdón si la entidad es capaz de evaluar de forma competente todo el alcance declarado cuando ya se ha hecho la evaluación que os he contado es decir hacemos bueno primero hacemos un pequeño estudio de documentación para ver si los procedimientos son los adecuados en este caso los procedimientos creo que son de la de solo se pone la la dirección general con lo cual no va a haber problema pero sí que se ve hay un pequeño estudio para ver si cumple los requisitos es decir nosotros lo que no vamos a hacer nunca es ir a una entidad que sabemos que todo lo ha mandado mal todas las solicitudes se han guiado mal ahí sí que decimos en un primer momento te falta esto te falta esto no tienes a persona cualificado no tienes procedimientos para reclamaciones o sea eso sí que lo miramos antes pero lo que hacemos es intentamos evitar ir a una entidad que sabemos que lo tiene todo fatal y que no se va a acreditar eso no quiere decir que cuando vamos a una entidad ya sabemos que se va a acreditar porque eso como veremos luego depende de muchos factores pero al menos y aunque haya no conformidades durante la auditoría las acciones correctivas que puede mandar esa entidad van a permitir que la entidad se acredite es nunca vamos a no ser que nos digan no importa nunca vamos a una entidad que tiene no conformidades que nunca que nunca va a poder solucionar a no ser que cambie radical por ejemplo en temas en este caso en temas de intercambio bueno y por último está cuando ya todo ese proceso de evaluación se ha realizado si no ha habido no conformidades pues fenomenal para todo el mundo incluso para el equipo auditor que lo agradecemos mucho cuando no hay no conformidades en contra de lo que se puede pensar la gente y si ha habido no conformidades que ha habido un plan de acciones correctivas y se pasa a decisión como os comentaba antes en el caso bueno en la actividad de acreditación es clara en este caso de la SECAR la actividad de acreditación es clara es precisa y no tiene ambigüedades con lo cual no no tenemos problema con el alcance de acreditación que hemos que se ha acordado junto con la dirección general bueno esto ya lo he ya lo he ya lo he comentado antes durante la evaluación también que os lo he adelantado nosotros lo que hacemos es evaluar todos los aspectos de la norma de distinción que luego veremos con más con más detalle la estructura todo el personal que tiene el sistema de gestión los procedimientos pero bueno esto lo demostró como os decía en la decisión lo que se hace es analizar si la información generada durante el proceso de acreditación de evaluación es correcta y se cumplen los requisitos de acreditación pues como decía antes los requisitos de acreditación son el cumplimiento de la este 1020 se cumple este 1020 y se cumple todos los requisitos certificados en los documentos normativos que hay que aplicar que en este caso es el decreto 129 más todos los artículos inspeccionales que están en los documentos de este si en el caso de que ha habido desviaciones han sido convenientemente tratadas y cuando esto el equipo auditor da su opinión bueno pues porque primero como consecuencia de la auditoría se nos lo ha contado de la auditoría en la oficina y de la de la lista de acompañamiento que hacemos que realizamos para ver si los procedimientos de la entidad luego realmente su aplicación cuando están haciendo las inspecciones se cumplen con eso se hace un informe si no hay desviaciones no hay problema fenomenal y cuando hay desviaciones se le da un plazo a la entidad de inspección para que conteste y envíe un plan de acciones correctivas para que demuestren que las no conformidades han sido convenientemente tratadas el documento que os he explicado antes en la N11 ahí nosotros identifica dos tipos de no conformidades las mayores y las menores las mayores tienen que estar implantadas y cerradas cuando se pasa por el proceso de decisión ¿vale? y mientras que las menores bueno no ponen en duda la competencia técnica de la entidad por lo cual se tienen que tratar pero no es necesario que se tienen evidencias de la implantación aunque muchas veces es al revés porque es más fácil implantar los incumplimientos de las acciones presentadas frente a incumplimientos menores que frente a incumplimientos mayores bueno cuando todo esto se ha se ha comprobado se el equipo de autor realiza un informe para la comisión de acreditación y en ese informe da su opinión pero no es sólo lo que ve la comisión de acreditación antes de la en el proceso de decisión hay dos dos partes una es la revisión el departamento realiza una revisión del proceso de acreditación sobre este momento es decir como pues si se han si los plazos se han se han realizado todo lo que tiene que hacerse si el informe es correcto si las no conformidades están claramente definidas si las acciones correctivas realmente lo que dice el equipo auditor es correcto y luego está en la comisión de acreditación donde la revisión también está presente se ha realizado la revisión y ahí ya se decide la comisión de acreditación decide finalmente lo que es y hay dos tipos de decisión evidentemente está la de concesión si todo ha sido si no ha habido no conformidades no ha habido desviaciones o bien se han resuelto ha habido desviaciones pero se han resuelto satisfactoriamente se concede la acreditación la concesión de la acreditación implica que ya puede usar la marca de acreditación la marca de acreditación se remite la remite una vez que se concede la acreditación bueno el acuerdo de la comisión de acreditación se sube a la plataforma a la parte donde la entidad de inspección va a tener acceso y va a recibir la comunicación de que hay un acuerdo de comisión de acreditación y si hay una concesión pues ya se inician los plazos para bueno pues ya se da se da se da certificada la acreditación y ya el departamento de operaciones os envía el uso de marca porque en el ámbito reglamentario como es el que nos encontramos en este ámbito reglamentario el uso de marca es obligatorio no se pueden emitir informes de inspección o certificados de inspección sino porque la acreditación es una de las condiciones para o la condición para que poder ser reconocido por nuestra por tanto desde el momento que estáis acreditados el uso de la marca de acreditación es obligatorio la otra decisión es aplazar en ac nunca dice no se concede la acreditación o sea se puede aplazar por muchos motivos se puede aplazar hasta hacer una auditoría extraordinaria bueno ese es el motivo del aplazamiento no se punclen los requisitos de acreditación y no se puede conceder aplazamos la decisión hasta que usted lo solucione y ese aplazamiento depende de de la entidad el tiempo que dura ese aplazamiento si la entidad dice pues me pongo las pilas y hago hago los deberes y soluciono los problemas llamo a ENAC y digo oye que ya lo he solucionado y tal como dice la acuerdo de comisión se aplaza que se aplaza la decisión hasta la semana de periodo esta semana cuando la entidad diga que ya está que ya está todo conforme entonces nos escribe y nos escribe a ENAC a responsable expediente los expedientes se asignan a una persona de ENAC y entonces ya empezamos a organizar la la siguiente evaluación es decir que siempre hay una segunda ronda o una tercera ronda la ronda es que lo que sí decimos siempre es por favor asegúrate de que de que se cumple que es todo correcto y que se cumplen en este momento ya los requisitos de acreditación porque estos procesos son bueno pues llevan tiempo requieren mucho esfuerzo por vuestra parte y por nuestra parte y además es costoso con lo cual siempre decimos asegúrate que realmente lo cumples incluso hay veces que la comisión de acreditación dice nosotros volvemos cuando usted nos diga pero para su información le decimos todo esto que está mal y que tiene que estar corregido sí o sí antes de solicitarnos de nuevo la acreditación o sea que si no se concede la acreditación en un buen momento siempre hay una segunda oportunidad o una tercera ahí nosotros no decimos nada vamos a ver vamos a ver cuáles son los plazos de la acreditación desde que esto es el proceso de acreditación como os he dicho es desde la solicitud hasta la decisión NAC se compromete que desde que se solicita la acreditación si está todo completo si es todo completo si está completa son unos 75 días máximo hasta que nos presentamos en las oficinas de la entidad de inspección para hacer la evaluación cuando se termina la evaluación como decía es auditoría visita de acompañamiento se hace el informe si hay no conformidades si la entidad envía las acciones correctivas la evalúa el equipo auditor y se presenta para comisión y cuando ya se ha realizado la evaluación y que incluye la evaluación de las acciones correctivas en caso de haber habido no conformidades hay un plazo máximo de 50 días hasta que se presenta la decisión diréis caramba pues está todo bien pues 50 días son casi dos meses bueno pues es que muchas veces cuando hacemos la revisión previo a la decisión hay algún aspecto que no nos queda claro que el equipo auditor lo ha dado por bueno y que no está claro hay veces que el equipo auditor lo da por malo y en la revisión dices bueno pues tampoco tampoco parece parece esto que sea que sea tan malo que sea tan grave hay veces que hay un hay un un toma y daca entre el equipo auditor y la persona que tiene que pensar en cualquier caso este es el tiempo mínimo para tomar para tomar una decisión una vez acreditados de la decisión expositiva es decir de concesión la acreditación esto la entidad ya acreditada se lo comunica a la edición general y ya está el proceso de designación de como el como el calmo esto ya nos lo contará mejor una de las cosas de la acreditación es que hay que mantenerla y para mantenerla pues nosotros tenemos que hacer auditorías de seguimiento y de evaluación normalmente las auditorías de seguimiento o sea las evaluaciones nosotros creábamos que es un ciclo de acreditación sería desde la inicial hasta la R1 sería la evaluación y en medio entre esos dos hay actividades de seguimiento de la acreditación que en la primera fase en el primer ciclo perdón de acreditación suele ser y como os decía antes el proceso de acreditación está con muchísimo más detalle en esta en esta página web y en esta parte en la web de NAC hay una pestaña que se llama Quiere acreditarse ¿de acuerdo? Bueno pues vamos a pasar no sé cuánto tiempo me queda porque como no tengo la verdad es que no me he dado cuenta a qué hora a qué hora Sí tienes tiempo todavía a la noche al final Vale hasta las 12 vale entonces bueno bueno pues os vamos a continuación de acontar la segunda parte que es la la norma NISO que tan que es temiblemente tan nombrada a ver es muy difícil contar la norma porque tiene muchísimos 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 apartados muchísimos muchísimos bloques la norma ahí os he puesto la 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 información sobre los cursos de que da NAC sobre el 2020 hay dos tipos de cursos si alguno está interesado hay dos tipos de cursos los de norma y los de auditores yo creo que para todos aquellos que no se han enfrentado nunca a este 2020 a pesar de que yo ahora os doy unas pequeñas pinceladas la formación es importante podéis hacer la formación donde queráis hay muchas organizaciones que dan la formación os he puesto aquí como podéis enteraros de los cursos que hay de NAC de norma hay uno en septiembre y es y es es online ¿vale? porque los cursos los hemos estado dando siempre bueno desde la pandemia los hemos estado dando online antes eran siempre presenciales pero ahora se está la gente pide que se hagan cursos online yo lo entiendo porque es mucho más fácil la asistencia etcétera y este curso de septiembre se hace online no sé la verdad si hay más cursos pero en cualquier caso si queréis hacer un curso en el campus de NAC que sea el de norma porque si no conocéis la norma meteros en el curso de la de auditor pues es bastante complicada aparte que son más días y no sé si las entidades que no conocéis la norma pues yo creo personalmente creo que no os aporta nada bueno esta es la famosa norma que aplica a las entidades de inspección que como os decía sintiéndolo mucho nosotros no la podemos dar cuando yo entré en el NAC si estaba si estaba disponible en la web de NAC todas las normas pero un ya nos dijo que no podíamos hablar entonces nos tuvimos que retirar bueno la norma una de las cosas que dije la norma es de 2020 es y que habla bueno ya os digo que es esas antestensas son 26 páginas de de cosas de requisitos que hay que cumplir habla del esquema de inspección en este caso este esquema de inspección tiene una serie de documentos que son muy relevantes para nosotros y que por un lado porque está está la ley está la orden de la consejería y luego está el decreto 129 2022 que es fundamental esta norma desde el punto de vista o sea yo nosotros en agroalimentario trabajamos con inspección desde 2020 con certificación que es la de 1065 con certificación de sistema de gestión que es la desde 1021 y dentro de ella seguridad alimentaria que es la ISO 22003 bueno pues yo creo que de todas las normas que hay la norma más fácil es la desde 1020 yo creo que es la la que bueno primero porque es una inspección clara y al ser inspección no hay más que ser desde 1020 pero es que además el el decreto 129 está hecho con a ver está feo que le eche flores a los anfitriones pero es que es verdad está hecho con con mucha cabeza y facilita mucho la implantación de la de 1020 con lo cual es la norma perfecta para 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 este caso entonces yo ahora lo que voy a hacer es como es imposible que os cuente la de 1020 en su totalidad lo que he hecho ha sido poner los puntos de la norma y iros indicando qué parte de este decreto del 129 os aplica para que seguro que sabéis mucho mejor el decreto de la de 1020 para que veáis cómo el decreto encaja perfectamente en los apartados de la de 1020 de la de 1020 y aunque las normas son difíciles son todos si no las conoces pues veréis que es muy fácil y diciendo pues esto lo dice el apartado del decreto bueno la norma aparte de bueno de explicar que es un esquema de inserción de explicar una serie de cosas lo es estructurado por los apartados para decirlo así el punto gordo de la norma entonces empezamos por el apartado de requisitos generales este apartado de requisitos general tiene dos partes importantes que son la imparcialidad e independencia y la confidencialidad estos apartados están perfectamente recogidos sobre todo bueno de imparcialidad e independencia está perfectamente recogido en el decreto número en el decreto del 129 de 2022 en el artículo en el artículo 16 ahí establece todo todo lo que lo que una entidad de inspección no puede hacer perdón una ECA una ECA no puede hacer entonces bueno porque te lleva este artículo 16 te lleva el artículo 4 que es donde te dice todo lo que no puede hacer pero además es muy clara cuando explica las cosas este artículo 4 es muy claro cuando explica las cosas que no se puede hacer con lo cual simplemente hay que documentar también se me ha olvidado deciros pero las normas además de hay que documentarlas con lo cual sí que hay que escribir bastante sobre todo los temas de imparcialidad e independencia se dice cuando te dice el artículo 4 actividades que no puedes hacer tú tienes que demostrar que esas actividades no las haces con lo cual no es decir bueno pues esto ya lo tengo cumplido porque yo ya cumplo esto porque remito el artículo 4 y ya está no eso no es suficiente porque cuando te dice el artículo 4 que no podrán hacer determinadas actividades tú tienes que decir cómo garantizas que no vas a hacer esas actividades ¿vale? si por ejemplo un personal pues tendrás que declarar o el personal que trabaja en la entidad de institución tendrá que declarar que no es dueño de ninguna explotación agraria que esté aceptada por las inspecciones ¿vale? porque eso pues puede poner en duda la actuación de la institución lo mismo ocurre con el tema de la confidencialidad en el tema de la confidencialidad el decreto nos habla en el artículo 15 ya dice que que tiene que cumplir con las condiciones derivadas de la inscripción y garantizar la confidencialidad que obtenga la actualidad de la información que se obtenga durante el ejercicio de sus funciones ¿y cómo voy a garantizar la confidencialidad? pues evidentemente pues hay muchas formas para garantizarlas no solamente por parte de los inspectores sino por parte de la entidad que se acredita pues hay cosas que no se pueden hacer públicas que tiene acceso a la información etcétera aquí se informa de las actividades de inscripción que realiza tú solamente podrás informar pues a la explotación ganadera perdón la explotación agrícola a la que vas y por supuesto a la administración que para eso eres una entidad colaboradora hay un otro tema en el segundo gran apartado de la de la de 2020 es el tema de la de la estructura hay un apartado de requisitos administrativos que bueno pues que no vamos a ahora lo veremos pero dentro de los requisitos administrativos está el apartado de creo que es el 5 1 4 es que tiene que tener disposiciones adecuadas para cumplir las responsabilidades derivadas de las instrucciones ya lo ha mencionado antes Leopoldo y se exige en este caso la norma no te exige que hay un seguro puede haber con los propios puede haber con el sistema y creo que ha hecho Leopoldo que existía es obligatorio tener un seguro de 300.000 euros para cubrir las responsabilidades derivadas de las entidades de inscripción de la SECAR Además de estos requisitos administrativos la norma te habla de la organización y gestión tiene que haber tiene que estar se tiene que indicar claramente cómo es la la organización lo más fácil siempre es un organigrama si es una entidad que en sí misma es SECAR y no pues habrá que decir que hay quien ostenta la dirección técnica o el gerente técnico como le llama la norma y luego pues los los espectadores que hay los diferentes puestos que haya que puede haber cada uno organiza su casa como quiera en caso de que sea una organización en la que existe dentro una parte un departamento de inspección igualmente se tiene que decir es decir tendríamos en la organización donde está la entidad de inspección hay que definirla porque luego hay que definir las relaciones para saber realmente para demostrar los temas de la entidad y luego además habría que definir cómo es la esa unidad técnica que realiza las inspecciones a continuación el siguiente apartado que es el apartado 6 nos habla de los requisitos relativos a los recursos y aquí mete todo mete personal etcétera bueno pues también aquí también el decreto nos habla de requisitos de educación que tiene que tener el personal inspector bien sea el gerente técnico el director técnico y también te habla de la formación que es muy importante de la asistencia a los cursos de formación que van a hacer que todos el que esté en el decreto es muy importante porque todos los inspectores de todas las entidades de inspección van a tener la misma formación por lo cual es muy diferente es muy difícil perdón que existan discrepancias en cuanto a la evaluación de requisitos porque el interesado que es la administración que organiza los cursos de formación es de cara a la acreditación da una seguridad a nosotros como entidad de acreditación nos da muchísima seguridad saber que hay alguien detrás que da los cursos de formación porque dice yo quiero que esto se interprete así en este caso la administración es el propietario del esquema y el propietario es el que dice cómo quiere que se valen las cosas estos requisitos están en el artículo 7 que son requisitos de educación y en el artículo 15b que es el que dice la formación que se tiene todos los inspectores tienen que participar en esta formación en cuanto a los recursos el decreto prohíbe que se subcontrate actividades relacionadas con la inspección excepto los análisis esto lo establece en el artículo 15 apartado 2 también te dice el decreto que tiene que tener instalaciones y equipos adecuados para para que la entidad pueda realizar las actividades de inspección para las que está activada en el tema de personal aparte de que está muy bien que el decreto hable de los registros de educación que se necesita pues ingeniería terapia agrícola o no recuerdo bien lo que dice además de esto luego la entidad de inspección tiene que hacer tareas ¿vale? en cuanto al personal tiene que decidir los puestos de trabajo y tiene que definir responsabilidades es decir si en ese organigrama que habíamos visto antes resulta que hay un director técnico o un gerente técnico y hay un personal inspector que hace las inspecciones pues tendrá que definir los puestos de trabajo esos dos puestos de trabajo y en esos puestos definir las responsabilidades además de la educación tiene que establecer los todos todos los requisitos de formación es decir puede que para la entidad de inspección no sean suficientes los requisitos de educación que dice el decreto bueno pues puede poner requisitos de formación adicional en caso que quiera que tampoco es obligatorio además tiene que establecer la formación que necesita puede que necesite o sea que sea imprescindible y necesaria la formación que ofrece la 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 pero puede la 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 tener otros requisitos de formación porque ya lleva mucho tiempo trabajando y que y bueno considera que tiene unos requisitos a más y que para nuevos inspectores que se van incorporando y pone unos requisitos de formación adicionales y también puede es necesario que indique entre estos procedimientos que os comentaba antes que hay que hacer que explique cuáles son sus requisitos los requisitos que pone la propiedad de inspección de cara a la a la experiencia de los de los inspectores y del director con todo esto además hay que cualificar al personal el el la cualificación es para decir bueno esta persona que entra en la entidad para para ser inspector para ser personal inspector cuando a partir de qué momento yo puedo dejar que esta persona vaya sola y haga inspecciones en el nombre de la entidad entonces lo normal es que haya un periodo de iniciación bueno pues de observación vas a observar como yo inspecciono normalmente y utilizando los procedimientos de inspección prácticamente y luego ya te voy a dejar que tú lo hagas y yo te miro y cuando yo considere que lo haces bien pues entonces voy y te cualifico de alguna cualificación formal es decir esa cualificación es formal implica que a partir de ese momento esa persona ya puede dedicarse a inspeccionar sola sin ningún problema y luego lógicamente es importante la formación continua la formación continua se suelen hacer planes de formación anuales pero también depende del hábito de inspección en el que nos encontremos hay veces que la formación continua es continua pero dilatada en el tiempo no hace falta que sea semestral etcétera etcétera todas esas cosas hay que tenerla en cuenta y todo esto que os estoy diciendo tiene que estar también documentado y hablando de documentación pues llegamos a la parte más no quiero decir más importante pero pero sí bueno es la parte más importante que son los procedimientos los procesos de inspección aquí la norma nos habla de que hay que tener unos procedimientos unos métodos unos procedimientos de inspección mediante los cuales se ejecutan las las actividades de inspección y como consecuencia se emiten unos informes de inspección y certificados ¿vale? el informe de inspección y certificado puede serlo el mismo pero esto ya dependerá de cómo se gestione la la dirección general que en su artículo 5 ya dice claramente que hay unos procedimientos de inspección los procedimientos de inspección ahora nos contarán no sé si ya son públicos igual al igual que los informes de inspección y los certificados es decir que esto esta parte que suele ser la más compleja la más complicada de una para una entidad de inspección sobre todo cuando es para una actividad el que propietario del esquema no ha dicho cuáles son los que tienen las inspecciones y los métodos pero en este caso la gran ventaja es que ya están con lo cual simplemente hay que empezar a ponerlos en plazo lógicamente hay que cualificar al personal para estos procedimientos etcétera pero una de las partes más difíciles y más complejas de esta norma son los procedimientos de inspección que ya que los va a elaborar la consejería luego también en caso de que se realice la toma de muestras por cualquier motivo hay también el artículo 5.1 C también que lo deja claro que se pueden realizar más muestras para realizar ensayos en este caso siempre que los ensayos sean requeridos para declarar conformidad hay un documento que la verdad es que no os lo he puesto os lo podría haber puesto en la aplicación cuando os decía que está la N11 y la guía bueno pues se me ha olvidado poner una nota técnica que es la NT13 que también está disponible en la página web que es que dice cómo se tienen que hacer los ensayos en este caso los ensayos tienen que hacerse acreditados si se incluyen en el informe de inspección tienen que ser acreditados porque la norma siempre es pero bueno eso será en aquellos casos en los que sea necesario tomar muestras y hacer un análisis que eso lo considera supongo que considerará la entidad de inspección cuando considera que para poder declarar conformidad tiene que realizar una toma de muestras y apoyarse en el ensayo los ensayos realizados cuando son de esas muestras en tema de registros de procesos bueno aquí no lo he puesto pero también en métodos de procesos de inspección perdón en el apartado de informes de inspección hay un tema que se llama registros de inspección que vamos a ver ahora vamos a ver dos aspectos el aspecto de los registros de inspección los registros de inspección son absolutamente importantes a la hora de demostrar que se cumplen los requisitos de acreditación en estos procesos hay muchos tipos de registros pues de registros de la auditoría interna realizada registros de la visión bueno hay muchísimos pero es muy importante los dos tipos de registros que son los registros primarios que son los registros de las observaciones y de los datos obtenidos en el transcurso de las inspecciones para evitar pérdida de información a partir de los cuales se hace el informe y certificado de inspección estos informes y certificados la norma te dice un contenido mínimo pero también como los informes y los certificados van a ser establecidos por la dirección general pues también tenemos mucho terreno ganado porque nos van a dar hechos solamente de vosotros tendréis que hacer las inspecciones y lo que sí es súper importante que tendréis que tener evidencia de los registros primarios no sólo por ENARC sino también para poder demostrar que se ha valorado el requisito y que se cumple el requisito eso es importante pero es muchísimo más importante que los registros primarios demuestren que el requisito no se cumple en los dos temas es importante guardar para los dos temas es importante guardar los registros primarios nos va a permitir evaluar si la entidad trabaja bien a ENARC si tiene competencia técnica pero también en las actividades de supervisión que realice la dirección general y ya lo último bueno lo penúltimo de la norma es de 2020 es lo penúltimo si en la patada de proceso te dice bueno la entidad realiza una actividad de inspección pero hay veces que el inspeccionado no está de acuerdo no está de acuerdo no está de acuerdo respecto a las actividades que se realizan en ese caso la norma le llama queja porque bueno pues las quejas como todo son variadas pues desde que este auditor me dijo o el inspector me dijo que iba a tardar tres horas al final iba a tardar dos seis que eso es un tema de planificación que luego la entidad de inspección tendrá que tratar o no está de acuerdo con la factura que eso es más habitual las quejas y luego está la apelación la apelación es cuando la entidad está disconforme con con el resultado de la inspección el resultado de inspección al igual que veíamos el proceso de acreditación que se que había una decisión final en el caso de la inspección la decisión es la de es la de la del inspector el inspector a la vista de todo lo que ve dice si cumple o no cumple entonces en el caso de la apelación también normalmente la persona que trata las quejas y la apelación no debe ser la misma no puede no debe ser la misma sobre la que se reclama sobre la que uno se queja hay veces que bueno pues que puede ser normalmente lo trata si es un inspector el director técnico el gerente técnico y en el caso de la apelación nunca la persona que trata la apelación puede ser el inspector en ningún caso en el caso de las quejas tampoco pero en el caso de la apelación es todavía muchísimo más importante la queja y la apelación debe tomarse la decisión o revisarse y aprobarse por una o varias personas que no hayan participado en las actividades de inspección y es muy importante que siempre que sea posible prácticamente eso lo dice la norma pero prácticamente siempre se debe comunicar debe notificar formalmente la finalización del proceso de 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 la queja o de la o de la apelación a quien lo presenta la norma dice siempre que sea posible porque hay veces que la queja es una queja telefónica se investiga y te llamo y tal hay muchas veces que unas quejas independiente de cómo sea la queja pues incluso se trata telefónicamente la 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 tiene que dejar evidencia que ha hablado por teléfono con esta persona y está todo correcto en el caso de la apelación sí que es muy importante es contra una decisión y una decisión del inspector es es muy importante que se deje nota o sea se deje por escrito y se informe formalmente del resultado de esa apelación y por supuesto fundamentando porque esa apelación se recoge y se decide que el apelante tenía razón o igualmente importante porque este apelante no tiene el apelante no tiene razón no se consiga así y ya para finalizar está el último apartado de la norma que son los requisitos relativos al sistema de gestión aquí hay diferencia entre opción A y opción B la norma bueno todas las normas la diferencia pero al final da un poco igual porque el hecho en cualquier forma tienes que demostrar y tienes que tenerlo es la parte un poco más menos técnica entre comillas sobre esta norma te habla que tienes que tener cómo controlas los documentos que generas tanto para realizar las inspecciones de comunicación del sistema como cómo controlas los documentos y que todos estos propios de inspecciones van a los inspectores si hay algún cambio cómo se comunica etc igualmente el control de registros cómo vas a controlar cómo vas a tener quién tiene dónde se guardan los documentos dónde se guardan los registros qué va a tener acceso a estos registros etc es importante que haya una revisión por la dirección de la entidad si se han tomado acciones correctivas porque se han detectado no confinaciones internas y si no ha habido no confinaciones internas si ha habido no confinaciones externas por ejemplo como consecuencias de la supervisión que realiza la dirección general o como consecuencias de la auditoría de la como se tratan esas no conformidades cómo se imponen las acciones correctivas en la supervisión etc y todo eso tiene que ser revisado por la dirección en el caso también que haga la norma que tiene que haber auditorías internas estas estas auditorías internas se hacen para que el propio organismo de inspección sepa cómo está ese cumplimiento cómo cumple los requisitos establecidos no sólo por la norma de 2020 no también por los documentos normativos de aplicación si las inspecciones se hacen como se tienen que hacer en los periodos que te dice que se tienen que hacer etc y todo esto todas las actividades internas todas las acciones correctivas que se hayan tomado etc tienen que ser tratados en el procedimiento de las previsiones por la dirección que son obligatorias hacer tanto las auditorías internas como la revisión por la dirección dice la norma que lo hagas en los periodos que suelen ser anuales aunque cuando ya los sistemas están maduros y llevan muchos años pues la norma dice que puede revisar la periodicidad de esas autoridades internas pero normalmente ya se coge la sistemática de las entidades y casi es más fácil hacerlo actualmente también sobre todo si se hacen bien las autoridades internas dan mucha información y sirve para que luego las autoridades externas salgan un poco bueno y esto es lo que lo que da contar la norma en un periodo bastante bastante corto ya os digo que normalmente suelen ser dos días de norma pero bueno yo creo que hemos dado una pincelada y desde luego si tenéis alguna oportunidad pues ya estaré encantada de responder muchas gracias muchas gracias muchas gracias Pilar por interesante explicación de la norma como has dicho ha resumido en una hora una hora y poco ha resumido lo que se da en dos días creo que ha sido muy interesante y por lo menos clarificadora junto con lo que había hablado con lo que había hablado Leopoldo de un poco cuál es el objetivo y lo que perseguimos y lo que y lo que buscamos como bien has hablado tú hay una parte de aunque esto parece un poco duro de así a bote pronto y visto en pantalla parece un poco un poco duro tanto el decreto como el reglamento como la norma pues voy a intentar yo enseñar ahora un poco lo que ya tenemos hecho que creo que es mucho de lo que tú has comentado y entonces realmente todo el que quiera acreditarse verá que un poco es una cuestión de organización suya porque todos los documentos y todo lo que tenga que hacer nosotros ya se los tenemos preparados ¿vale? es cuestión de ya enseñar un poco los documentos que voy a enseñar voy a pasar un poco a explicarle un poco cuál es la parte un poco más técnica y que va a ser no voy a ser tan extenso como tú porque al final si me pusiera a explicar apartado por apartado de cada uno de los documentos si podíamos terminar muy tarde pero simplemente que la gente sepa que el trabajo es mucho más sencillo y más rápido y está prácticamente hecho ¿vale? bueno pues lo he dicho muchísimas gracias Pilar y seguimos en cuanto bueno voy a ver si sigo yo con con la parte que me toca Eduardo ¿puedo yo compartir ya mi pantalla? Sí, voy a ponerte como presentador vale vale buenos días bueno pues yo soy Andrés Martínez Bastida que soy el subdirector general de control, prevención y seguimiento de zonas vulnerables muchas gracias por a todos los que estáis al otro lado de la pantalla por vuestro tiempo voy a intentar ser lo más rápido lo más ágil posible y voy a intentar completar un poco pues lo que ha comentado lo que ha comentado a principios de la mañana el director general de cuál es un poco el objetivo que perseguimos con las entidades de colaboración lo que luego ha comentado Leopoldo con la estructura y la parte jurídica del decreto y el reglamento que regula las figuras que establece la ley y ya también completar lo que ha dicho un poco Pilar Pérez con el tema de los documentos que nosotros dentro de la dirección general tenemos preparados desde la dirección general lo que estamos es intentando atenernos a lo que dice la norma y lo que dice la norma es que en base a la ley 3.2020 de 27 de julio recuperación y protección del mal menor según la disposición adicional décima tal y como ha comentado el director todas las explotaciones agrícolas y ganaderas que estén situadas en ámbitos de rodeo real de las zonas reguladas por la ley tienen la obligación de contratar los servicios de una entidad colaboradora de la administración regional esta figura es la figura que faltaba como también ha comentado el director esta mañana en el mes de abril sacamos la figura del operador agroambiental siendo la figura del operador agroambiental básicamente sus funciones el asesoramiento es el que está de la mano del agricultor es decir es el que está al lado suyo la asesora cómo tiene que hacer las cosas y controla que realmente hace o no hace bien sus funciones o por lo menos lo que él le ha asesorado lo que ha dicho que tiene que hacer será una figura y es una figura que lo dice así la ley independiente de esta figura que se crea con el decreto 129 puesto que como bien ha comentado también Leopoldo la entidad de colaboración es la entidad externa imparcial y que no tiene ningún tipo de relación ni con el operador agroambiental ni con la explotación agraria que pretende controlar es la que va a llegar y va a controlar toda la explotación y el cumplimiento de todas las medidas que establece la ley 320-20 y va a poder certificar si esa explotación cumple o no cumple con todos los requisitos que dice la ley como también bien ha dicho Leopoldo esta mañana las entidades de colaboración tienen las funciones que tienen pero no suplen nunca o no tienen la potestad sancionadora es decir por su propia actividad las entidades de colaboración no pueden abrir expedientes sancionadores ni aplicar el régimen sancionador para eso está establecido en el reglamento cuál es la forma actual de la entidad de colaboración que ya lo ha comentado Leopoldo esta mañana en el sentido de que si en el caso aquí se detectarán incumplimientos por parte de las explotaciones agrarias los requisitos básicos que ya lo ha comentado no son todos pero si son los básicos que nosotros entendemos la acreditación dentro de la 17-020 la disposición de técnicos agrícolas ingenieros agrónomos el local y la policía del seguro de responsabilidad civil nosotros tenemos que establecer un registro de entidades colaboradoras que se ha creado con el reglamento y en ese registro de entidades colaboradoras lo que vamos a pretender es que haya un intercambio de información con la administración es decir cada entidad que cumpla todos los requisitos que ha establecido esta mañana y que ha comentado y que ha comentado Leopoldo una vez que esté inscrita en el registro tendrá acceso a una plataforma que en esa plataforma tendrá que tener el número de explotaciones el número de registro de explotaciones que controla su número lógicamente de inscripción en el registro de entidades colaboradoras y ahí podrá hacer cualquier tipo de intercambio con documentos que vaya generando por ejemplo lo que he comentado hace un momento en caso de incumplimiento o cualquier otro tipo de documentos de los que os voy a ir enseñando ahora que como bien ha dicho también Pilar pues tenemos ya preparado desde la dirección general ese registro se va a poner igual que hay otra serie de documentación y otra serie de registros dentro de la página web de la consejería de agua, agricultura, ganadería, pesca, medioambiente y emergencia dentro de la de la zona de la dirección general del agua hay una zona destinada a zonas vulnerables que hemos creado donde hemos puesto pues la legislación que legisla todas las zonas vulnerables los procedimientos que se tramitan dentro de la dirección general ahí está el registro de operadores agroambientales donde se puede consultar a día de hoy cuáles son los operadores que están dados de alta y la documentación relativa a ello las zonas vulnerables declaradas programas de actuación planas de inspección códigos de buenas prácticas en el área en vigor el registro de expedientes de sancionadores que también hay un acceso a través de la página las jornadas que se han hecho por parte del servicio de formación y transferencia tecnológica y algún documento y algunos documentos de interés que iremos subiendo y como veis hay un apartado que habla de las entidades colaboradoras de la administración ahí es donde ya está subido y colgado el decreto que salió la semana pasada y es donde nosotros vamos a ir subiendo por ejemplo todos los documentos y toda la documentación relativa con las entidades de colaboración a través a través de la página web ¿vale? una de las cosas que os han comentado y que quería hacer hincapié es la dependencia y la impartialidad todo el que esté y como bien han comentado tanto Leopoldo como Pilar profesional y empleador no pueden tener ni relación con operadores agroambientales ni con las empresas con las que vayan a prestar sus servicios o donde vayan a hacer las inspecciones hemos establecido como también ha comentado Leopoldo al principio un régimen transitorio es decir en el régimen transitorio nosotros hemos entendido que las explotaciones que tienen o que necesitan o tienen una mayor urgencia por cumplir estos requisitos o estas inspecciones o estos servicios de cumplimiento de la ley son las que están en zona 1 o en zona 2 y que tengan más de 10 hectáreas de superficie siempre que sean de regadío todas estas antes del 1 de agosto de 2023 tienen que haber completado tener contratados los servicios de una ECAR y haber pasado la inspección del cumplimiento del reglamento que se ha abierto esto quiere decir que hay que esperar al 1 agosto no como bien ha explicado Pilar y ahora veremos también que hay otra serie de medidas transitorias todo aquel que quiera ser o bien persona física o jurídica como ha comentado Lopoldo que quiera o pueda ser entidad de colaboración desde ya mismo en cuanto empiece a hacer lo que hemos llamado y aparecen como pruebas pilotos cualquiera que quiera empezar con el procedimiento de acreditación podrá empezar a hacer pruebas pilotos también está establecido en la norma que se podrán hacer pruebas pilotos que se resulten necesarias en cualquiera de las zonas del ámbito de la ley es decir cualquier persona jurídica o física que quiera empezar ya mismo con la acreditación una vez puesto en contacto con el NAC podrá y que me corrija Pilar después si no es así empezar a hacer las pruebas pilotos que considere oportunas para con los documentos que ahora os mostraré empezar a hacer su parte de trabajo para que luego pueda venir el NAC y comprobar y constatar que lo que están haciendo y las pruebas pilotos que realmente han hecho son pruebas que son realmente válidas porque han lo hecho cumpliendo cumpliendo la norma y cumpliendo los modelos que ahora os enseñaré entonces desde ya mismo se podría empezar haciendo el trámite con el NAC y a partir de ahí empezar a hacer las pruebas pilotos que se consideren necesarias por eso reitero no hay que esperar no vamos a tardar un año en esperar a agosto de 2023 a pasar la primera inscripción se puede empezar depende de las personas físicas o jurídicas que quieran empezar o que quieran llevar a cabo esta labor ¿con qué periodicidad? aparte de la periodicidad que hemos establecido en la disposición transitoria esa disposición transitoria habla solamente de zona 1 y zona 2 explotaciones de regadío además de una determinada superficie a partir de ahí ya se establece una periodicidad y se establece la periodicidad que la periodicidad se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2024 donde habla que para los invernaderos independientemente de donde estén y su tamaño será anual para aquellas actividades que sean ganaderas y agrícolas se va a considerar como una actividad agrícola para el que tenga solamente una explotación exclusivamente ganadera la periodicidad se va a considerar bianual y una cuestión que entendemos que es fundamental que toda aquella explotación que haya pasado una inspección y como resultado de esa inspección ha llevado un procedimiento sancionador y ese procedimiento sancionador haya implicado una sanción grave o muy grave la frecuencia se altera directamente y ya no pasa a aplicarse la norma general sino que será una frecuencia anual hasta que tenga un resultado de una inspección donde la inspección sea positiva ¿vale? Estos son los plazos que os comentaba que empezarán a contar a partir del 1 de enero de 2024 y como veis están un poco relacionados con el tipo de explotación con la superficie y con la zona ¿por qué la superficie de hectáreas y no 5, 3, 7 o 25? Bueno nosotros ya vamos un poco por delante igual que con la figura del operador agroambiental y la superficie vendrá un poco reflejada en la superficie de referencia que establece un poco el decreto de nutrición sostenible de suelos agrarios que publicará el ministerio y donde ya como digo establecerá la figura del asesor de fertilización que es básicamente y nosotros lo hemos igualado al asesor de fertilización con el operador agroambiental de tal forma que cualquier agricultor que a partir del 1 de enero de 2023 tenga la obligación a nivel nacional de tener un asesor de fertilización ya tendrá su operador agroambiental que es la misma figura y que cumple las mismas posiciones dentro del decreto de nutrición sostenible de suelos agrarios ya establece una diferenciación entre explotaciones que tengan más de 10 hectáreas y las que tengan menos de 10 hectáreas por eso es la referencia que nosotros hemos tomado y hemos considerado para intentar a pesar de que vayamos un poco que vayamos por delante de la normativa nacional intentar establecer un poco el mismo criterio que se establece a nivel nacional para todas las explotaciones para intentar unificar e intentar evitar un poco el galimatías que hay ahora mismo de normativa superficie dosis kilos etcétera por lo menos en lo referente a la cuenca vertiente del mar menor respecto a los documentos de alcance o documentos o procedimientos como ha denominado como ha denominado Pilar nosotros lo hemos separado como en varias secciones hay hasta ocho secciones que los voy a pasar un poco rápida y a continuación os mostraré los documentos que tenemos preparados y veréis un poco el sentido por ejemplo del que se haya puesto que como mínimo tenga que haber o formar parte de la entidad de colaboración como mínimo un ingeniero agrónomo o un ingeniero técnico agrícola porque veréis que luego los documentos que se han preparado son documentos eminentemente de corte agrario puesto que lo que estamos haciendo es controlar explotaciones agrarias y ganaderas tanto ingenieros agrónomos como ingenieros técnicos agrícolas tienen conocimiento en zootenia y por supuesto en temas de implementación de balsas que es básicamente a lo que se refiere los controles que tienen que hacer las entidades de colaboración de ahí que en la sección 1 por ejemplo es donde se hablará de las funciones que tiene que hacer en la explotación agraria y las actuaciones que tiene que hacer ante la administración en la sección 2 veréis que y ahora os mostraré el documento viene un examen documental inicial donde lo que se hace precisamente y la estructura que nosotros hemos entendido que tenemos que trasladar de la entidad de colaboración es la misma que nosotros seguimos dentro de la dirección general y todo aquel que tenga alguna explotación agraria o sea técnico y haya contratado alguna o lleve alguna explotación agraria como operador ambiental sabe que lo primero que tiene que hacer cualquier técnico es pedirle al explotador o al agricultor o al interesado pedirle la documentación la documentación que viene referida pues a todo lo que estamos hablando aquí registro explotaciones volúmenes de agua diseño de estructuras vegetales todo esto habrá que pedir sobre este caso al operador agroambiental que esté asociado a la explotación porque aunque la orden de operador agroambiental salió el día 19 de abril la obligación realmente de contar con un operador ambiental es a partir del día 20 de octubre de 2022 ¿vale? En la sección 3 donde se habla del cuaderno de explotación estamos hablando de la misma cuestión que antes simplemente cuestiones administrativas de control documental control documental de manejo de fertilizantes manejo de abonado orgánico de fertilizantes nitrogenados gestión eficiente del riego control como un control documental de cómo se maneja el suelo y el cultivo un control documental para el tema de las explotaciones el tema de las explotaciones ganaderas hay también que aportar el tema del balance de nitrógeno la documentación necesaria para comprobar el balance de nitrógeno ha contado Pilar una cuestión que es básica para que ellos puedan comprobar y ahora lo veremos un poco en los documentos que tengo preparados que en breve se pondrán a disposición de todo el mundo donde es fundamental poder comprobar la trazabilidad es decir el agricultor o el operador de agroambiental ha preparado su balance de nitrógeno y el balance de nitrógeno tiene que estar hecho en base a unos documentos los documentos son los que el explotador que es el último responsable del cumplimiento o no cumplimiento de la ley porque el operador ambiental le asesora pero el responsable y el que puede o no tener incumplimientos es el titular de la explotación es el que está obligado a mantener pues todo el tipo de factura análisis que habla la ley del mal menor esa documentación es la que lógicamente debe de venir que lo veremos los documentos de alcance referenciada haciendo referencia al balance de nitrógeno o la documentación necesaria para el correcto uso por ejemplo de fertilizantes nitrogenados también está puesto en marcha por la dirección general de ganadería el remodega todo aquel que dentro de su explotación agraria haga uso de algún tipo de abonado orgánico pues tiene que tener una trazabilidad con el tema del remodega el remodega es el registro de movimientos de direcciones ganaderas donde hay que ver exactamente de dónde viene de dónde viene ese las cantidades hay que ver la explotación de referencia hay que ver el rega de referencia y hay que ver hay que mantener un poco la trazabilidad entre el origen de la materia orgánica hasta el destino final ¿vale? tendrá que tener su plan de gestión de residuos prácticos la entrega de residuos prácticos a un gestor autorizado la memoria de si en caso tuviera invernaderos la memoria de instalación de estructuras de recogida de aguas de lluvia de invernaderos y como he comentado el tema del operador ambiental que será obligatorio a partir del 20 de octubre de 2022 ¿vale? hay una documentación que se especifica para la zona de 1500 porque tiene otras restricciones mayores y como parte final hemos pasado de una parte inicial donde se hace un requerimiento documental y en gabinete la entidad de colaboración comprobará que toda la documentación facilitada por el operador agroambiental con lo que haya hecho el titular de la explotación cumple o no cumple tiene deficiencia o no tiene deficiencia faltan documentos o no faltan documentos para poder mantener y poder llevar a cabo esa trazabilidad la entidad de colaboración tendrá que como también ha dicho Lopoldo esta mañana hacer una visita a la explotación y en esa visita a la explotación pues tendrá que comprobar y constatar que todo lo que está desde el punto de vista documental pues existe una realidad y un reflejo realmente en el campo sobre la explotación sobre el control económico sobre las estructuras vegetales sobre las fajas de vegetación perdón en caso que sean secanos la superficie de retención de nutrientes o las medidas adicionales a las explotaciones que están situadas en zona 1 o si estamos hablando de explotaciones ganaderas lo relativo a la impermeabilización de los sistemas de almacenamiento de inyecciones a las explotaciones ganaderas recordar también referente a esto aunque no está puesto aquí que el límite o el tiempo máximo para el cumplimiento igual que he comentado en el tema de la operadora ambiental en el mes de agosto de este año todas las balsas de almacenamiento de adyecciones de purines en explotaciones ganaderas agosto de 2022 si mal no recuerdo a principios de agosto o sea que de aproximadamente unos 15 días tienen la obligación de tener esa impermeabilización ¿vale? por último una vez hecho el control documental hecho la visita en campo habría que hacer el informe técnico que ha comentado también Pilar con la declaración de cumplimiento o incumplimiento si ese informe técnico que ahora os enseñaré el modelo que tenemos preparado es donde nosotros reflejaremos si esa explotación cumple todo lo establecido dentro de la ley 320-20 y si se hubiera detectado después del control documental y visita en campo cualquier tipo de incumplimiento por parte del titular de la explotación nunca del operador por el titular de la explotación en caso que haya que cumpla perfectamente la explotación y no tenga ningún motivo sancionador pues tendrá que cumplir los plazos establecidos que establecen en el reglamento y en el decreto y en base a eso a través de la plataforma que se va a poner que se va a poner en marcha se puede hacer un intercambio un intercambio de documentación estableciendo y poniendo un poco también los plazos y lo que establecido en el decreto de la fecha de 1 de marzo de la actividad que ha hecho la entidad de colaboración en la anualidad anterior en caso de incumplimiento lleva otra vía porque el incumplimiento supone que hay que comunicarlo de una manera más urgente a la administración porque la administración es la que tiene que hacer esa visita o esa inspección de campo para detectar si ese incumplimiento que la entidad de colaboración ha detectado en la explotación agraria es o no es motivo sancionador y si lo fuera pues iniciar el procedimiento sancionador que correspondiente vale pues dicho esto os enseño vamos a vemos por encima los documentos que tenemos entonces los documentos que tenemos preparados son varios documentos relativos a los requerimientos que se deben de hacer todos estos requerimientos y todos estos documentos como veis a la izquierda llevan una numeración y una referencia que luego veréis porque hemos preparado por una parte los anejos de documentación que hay que pedir y revisar en función de las diferentes zonas y luego también una especie de guía de pasos a seguir de qué es lo que hay que controlar y qué elementos son los que o qué documentos son los que tenéis que tener de referencia o los que hay que tener de referencia a la hora de adjuntar o bien al cuaderno de campo o que tiene que tenerse por ejemplo con el tema de los volúmenes de agua o que se tiene que tener por ejemplo con el balance de nitrógeno ¿vale? bueno aquí tenéis una relación un poco que todos estos son los documentos que os pondremos a vuestra disposición lo antes posible seguramente si no esta semana pues será al principio de la que viene en la página web que os he comentado donde como veis aquí este es para la zona de la zona 1 y 2 luego tenemos otro para la zona de 1500 porque la zona de 1500 lleva alguna alguna cuestión específica de la zona 1500 esto simplemente va a ser básicamente esto es un documento general de control de control documental de lo que hay que requerirle al titular de explotación que os facilitará el operador ambiental se facilitarán en documentos de Word para que cada cual pueda poner luego caracterizar con su empresa con su entidad con el logo que tenga de la entidad esos son los dos documentos básicos de 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 control o sea de requerimiento y a partir de aquí hemos establecido también un checklist que le hemos llamado a nosotros de examen documental donde habrá que reflejar el nombre del titular el número de registro de explotación el operador ambiental datos de contacto y datos de la entidad de colaboración y como veréis aquí viene un poco el examen documental y como veis va por epígrafes cada uno de los epígrafes lleva un poco la actualización del registro de explotaciones referente por ejemplo a los recintos parcelas si están actualizados si no están actualizados a la estructura si tienen estructura vegetal de conservación si están mantenidos el tema de comunicación de volúmenes de agua la memoria del diseño y mantenimiento de estructuras vegetales es decir todos estos documentos vosotros ya no tenéis que hacerlos todos estos documentos nosotros nos hemos pegado aquí el trabajo de hacer los documentos y daros para facilitarlos todos los documentos y es lo que decía al principio el que es y por eso es el sentido de poner como mínimo ese tipo de distribución porque como estamos viendo lo que tenemos que comprobar son básicamente cuestiones agronómicas porque estamos hablando de diseño de estructuras vegetales de facturas de vivero de presentación de si está presentado o no está presentada la barrera vegetal cuando venimos al cuaderno de explotación pues tenemos la fecha de siembra la fecha de recreación la superficie que está cultivada las facturas y análisis esta es la parte principal esta es la parte de como hemos dicho de control es decir vosotros le vais a pedir la entidad de colaboración le va a pedir una documentación y aquí tenéis para marcar si la ha presentado si no la ha presentado si no procede que la presente porque a lo mejor hay partes de invernadero y no tiene por qué presentarla o si hay cualquier tipo de observación es un documento de trabajo vuestro para que vosotros podáis utilizarlo habla de todos los epígrafes y de todas las partes que hay que complementar todo esto lógicamente hay parte que está referida a la normativa en este caso habla por ejemplo del plan de actuación de zonas vulnerables de 2016 en el que nosotros estamos trabajando para antes de final de año vamos a arrancar el plan del programa de actuación nuevo donde lógicamente el documento habrá que cambiarlo habrá que actualizarlo a lo que estamos hablando lo que os comentaba del plan de gestión de purines y estiércoles donde habla del remodega el control documental del abono orgánico que es de primera edad ver un poco también todo lo que habla todo lo que habla y comprobar si lo tiene o no lo tiene movimiento de purines radiación de estiércoles de abono orgánico un poco también las salvedades y lo que hay que comprobar si aplica o no aplica en función de lo que dice lo que dice la norma ¿vale? también el tema de cultivos de cultivos de secano los apilamientos de estiércol y cómo hacer también para el tema de los materiales orgánicos si es bienial si es anual todo esto son las comprobaciones y lo que hay que son los puntos que se controlan y estos son los criterios que hay que seguir para cumplir ¿vale? o sea que está esto es lo que en principio se debe de cumplir y esto es la interpretación o cómo debemos de buscar nosotros qué es lo que debemos de buscar en cada uno de los puntos de control para decir si lo tiene si no lo tiene o no procede o en caso de tenerlo o no tenerlo o no procederlo el por qué o las observaciones que vuelvo a poner ¿vale? esto al final como he comentado esto es un documento de trabajo de la propia entidad de colaboración porque es sobre el control documental de manejo de fertilizantes como podéis ver donde habla de uso de nitrato prohibición de urea si se detecta el hidrógeno o no era y con algún producto o sea va un poco es muy didáctico a la hora a la hora de qué es lo que tengo que controlar cómo tengo controlado qué es lo que tengo qué es lo que tengo que buscar ¿vale? está muy el control documental de manejo del suelo y del cultivo en caso de que haya cultivo de artícula pues os dice qué es lo que está prohibido si están prohibidos o no están prohibidos o sea esto es una referencia de la ley os dice el artículo incluso dónde está y dónde está puesto y qué es lo que tenemos que comprobar tenemos que constatar que a reducción de un cultivo el siguiente el mismo recinto o sea las comprobidades que hacéis o sea que está hecho para el tema de explotaciones ganaderas si existe la documentación y aquí os dice por ejemplo lo que os comentaba la lámina plástica que tiene que ser de un pet de hasta dos milímetros la fecha en que se ha puesto ¿vale? la documentación que se tiene que aportar al cuaderno de explotación pues bueno aquí viene un poco después seguimos también en el control documental pues todo lo que tiene que todo lo que tiene que aportar esto al final en cuanto se empieza a hacer la documentación y a recoger la documentación es simplemente ir siguiendo paso por paso y punto por punto epígrase por epígrase para poder pedirle por ejemplo al explotador o al al operador ambiental en su caso pues mira tiene una eficiencia en el punto 4 a 5 e 23 ¿vale? no tienes que decirle exactamente que es lo que le estás pidiendo porque él ya sabe que si hay el coeficiente de mineralización de la materia orgánica es el adecuado o no adecuado y si se ha comprobado en la calculadora ¿vale? o sea hay una referencia para que sea más rápido identificar identificar cada uno de los epígrases y cualquier posible deficiencia documental o incumplimiento de la o incumplimiento de la norma ¿vale? estos son los puntos de control bueno este es el documento de como hemos dicho de Chely de lo que habría que hacer para por ejemplo no ve diferencia entre el resultado del balance de nitrógeno y los críos es positivo bueno pues hay que examinar la aumentación factura de buena nitrógeno programa de fertilización balance de nitrógeno estimado y cerrado ¿vale? este es un poco el documento de control eso que lleva también pues el el tema de gestión de pulinerías tiércoles y al final es una cuestión un poco como he comentado un poco didáctica luego está la parte específica para que sea caso que sea menos de 1500 si la explotación no estuviera en zona de 1500 o no tuviera o no tuviera abonado orgánico pues por ejemplo estos pícarpes no había que rellenarlo no tendría sentido el rellenarlo ¿vale? ese es un poco el control documental y luego de ese control documental para también facilitaros mucho más el trabajo hemos hecho lo que un informe un checklist de resultados es decir de ese control documental pues me sale un resultado un resultado y decir pues lo mismo hay que decir si está bien si está mal por lo que hemos comprobado y está relacionado por ejemplo el 7A1111 está relacionado con el 2B1 ¿vale? hay que anotar el número de registro y hay que controlar una serie de cosas que vienen puestas en el biofile una cosa son las partes de control y otra cosa son los criterios que debe este es el documento con el que vosotros tendríais por ejemplo el resultado de inspección para poder determinar si es o si no es si cumple o no cumple ¿vale? aquí tenéis un poco todas las cuestiones que es por ejemplo los sensores ¿dónde están los sensores? ¿el tipo de sensores? ¿el número de serie? ¿está puesto o no está puesto? ¿es correcto o no es correcto? ¿o coincide con el número de serie de otra explotación que controlo? ¿el laborio en el sentido de las curvas dependientes? bueno viene un poco a reflejar todo lo mismo del otro documento del documento anterior pero ya simplemente con el documento de resultados para que vosotros tengáis este documento de trabajo para poder trabajar y con este y con este poder sacar vuestras conclusiones y sacar un poco el el resultado de lo que hemos dicho el otro son control de documento este es control ya por ejemplo si existe zona donde cubrir pues en caso de la matriz hay que ubicar que polio no hay parcela la longitud y la zona y la zona de cubrición pues nosotros deberíamos de colocar aquí los datos referidos a este criterio de cumplimiento ¿vale? esto es un poco como digo es un poco el documento interno y en base a este documento interno y por último y por último como como último documento aquí tenéis un informe de resultados donde vamos a decir si cumple o si no cumple el señor cumple o no cumple y hay que decirle si cumple o no cumple en cada uno de los en cada uno de los epígraferes este apartado cada uno de los epígraferes te dirá si cumple o si no cumple y es el que firmará el técnico de la entidad de colaboración y el titular de la explotación donde se dirá usted ha cumplido o no ha cumplido y en base a este documento de de informe de resultados se hará el informe técnico que comentaba que comentaba Pilar pero al final donde en base a toda la documentación anterior y los controles que se han hecho documentales de controles in situ y posibles requerimientos posteriores puesto que se puede estar en contacto con el con el con el titular de explotación y sobre todo con el operador ambiental que es el que hace el interlocutor se establece un informe técnico de resultados este informe técnico de resultados este es un modelo que es el modelo que hemos hecho por unificarlo y ver los resultados y en este y en este informe técnico lo sé como veis se habla de posible incumplimiento durante la visita y durante el control documental si es que lo hubiera si no lo hubiera lógicamente no se hace ningún no se hace ningún incumplimiento no se hace ninguna reseña al incumplimiento y al final lo que se viene a reseñar es conforme el resultado obtenido la visita se considera que no es satisfactorio o si es satisfactorio en función de si tiene o si no tiene incumplimientos la la explotación agraria si tuviera incumplimiento el informe este informe es el que habría que hacer una vez realizado el control y habría que comunicar a la administración por la por la vía que se va a poner se va a poner a vuestra disposición y eh eh habría que hacer esa comunicación para que nosotros eh actuáramos como como administración para poder ir y comprobar y constatar ese tipo de incumplimiento o levantar el acta correspondiente y ya ver pasar a la parte jurídica dentro de la elección general del agua y que consideren si eh es eh motivo de sanción o no motivo de sanción ¿vale? y ya está eso es un poco lo que yo quería contar esta mañana de la parte de la parte más más eh técnica o más eh concreta de lo que es la entidad de colaboración a partir de ahora según tengo entendido y me dijo Eduardo eh estamos pasamos un un proceso de preguntas no sé si Eduardo si tienes preguntas consultas dudas tengo aquí al lado a Leopoldo sí buenas buenas tardes a todos ya eh bueno si os parece mientras van entrando las preguntas de los asistentes eh bueno yo quería agradeceros a todos los los ponentes por por vuestra por vuestra participación por supuesto por por esas posiciones tan minuciosas y detalladas y y también por ajustarnos también a todo al tiempo ¿no? que tenemos establecido quisiera sobre todo también agradecer el director general eh la inauguración y el impulso de esta jornada y y bueno disculpar la ausencia de Antonio Aroca el jefe de formación y transferencia tecnológica de de la consejería eh porque lo han requerido para una reunión y no ha podido que última hora y no ha podido estar haciendo la moderación eh vamos a ver si tenemos alguna alguna pregunta eh le recuerdo a todos los que los bueno voy a hacer unos avisos en cualquier caso en cualquier caso Eduardo dime si Eduardo en cualquier caso eh si no da tiempo o no puede cualquier hay una dirección de correo electrónico que se llama leymarmenon arroba car punto es que es donde que donde quien quiera relativo a este tema de entidades de colaboración operador o ambiental o cualquier cosa un correo que tenemos que tenemos abierto y quien lo considere pues puede hacernos preguntas relativas a básicamente a la ley a la ley 3.2020 efectivamente igualmente también a través del servicio de formación de el correo que han recibido en la inscripción también pueden enviarnos sus preguntas y nosotros se las remitiremos con posterioridad a los ponentes para que les den respuesta simplemente quería recordarles que esta jornada está financiada con el programa de desarrollo rural de la región de Murcia que está siendo grabada y vamos a proceder a colgarla en los próximos días en nuestro canal de YouTube lo pueden buscar como SFTT y al que se pueden suscribir para recibir la información y las próximas jornadas que se vayan subiendo y al finalizar esta jornada van a recibir una breve encuesta de satisfacción que les rogamos que cumplimenten para la calidad del servicio pues vamos a ver si tenemos algunas preguntas que parece que sí que van entrando voy a darle paso a Guillermo Tamayo y le voy a abrir el micro para que entre en directo Guillermo nos escuchas si hola Guillermo si te escuchamos un poquito flojo pero te escuchamos si soy Guillermo Tamayo de de Agrocolor de Estado de Nación de Agrocolor muy buenas a todos muchas gracias por por la webinar a Pilar a Andrea a Leopoldo tenía un par de preguntas cuando habla de el control tiene que tener la la ECR tiene que tener una oficina esa oficina debe ser una oficina física en la región de Murcia nosotros somos una entidad de certificación tenemos diferentes delegaciones como bien sabe Pilar y tenemos delegaciones en Murcia una persona que acompañe a la ISA pero no tenemos una oficina física como tal eso sería un problema no precisamente este es un tema que se discutió al principio sobre si teníamos que exigir una una oficina física en Murcia para que pudiera ser en su momento autorizada la ley de unidad de mercado por el ese tipo de restricciones es decir no es no se exige que tenga una oficina física en la región de Murcia vale ok me permite una preguntita más muy sencilla la formación específica para los inspectores que va a desarrollar la dirección general de agua estaría programada cuando comentaría un poco para estar preparados la formación en principio nosotros dentro de la dirección general del agua seremos los que daremos un poco una instrucción va a ser una cuestión muy sencilla pero será en coordinación con el servicio de formación y transferencia de tecnología al que pertenece Eduardo Gallego el jefe de servicio de Antonio Aroca y que ya lo tenemos previsto con él es cuestión de lanzarla pero vamos va a ser una cuestión muy sencilla una cuestión de coordinación y unificación de todas las cuestiones porque al final esto por ejemplo es un agobinar donde hay mucha gente pero quien realmente luego vaya a terminar siendo o quiera ser entidad de colaboración es simplemente una forma de unificar un poco criterio a la hora de igual que se ha hecho por ejemplo con el tema del operador ambiental con el tema del operador ambiental básicamente los que van son técnicos son muchos técnicos pero los técnicos lo que queremos es que si estamos haciendo una labor hagamos una labor de una forma unificada y una forma lo más homogénea posible de tal forma que independientemente de que el operador o la entidad sea MPB o Juan o Mariano la labor o lo que lleve a cabo sea diferente que la aplicación y los criterios de la norma sean básicamente los mismos ¿comenzarían ya o en qué plazo han profesionales? lo antes posible porque estamos en España estamos en el mes de julio que hoy es día 19 pues lo antes posible muchas gracias muy bien pues vamos a ver si mientras va entrando alguna otra pregunta en directo tenemos algunas escritas Isabel Griñán nos dice las pruebas piloto comentan que ya se pueden empezar a hacer entiendo que sin estar acreditados en ENAC porque es parte del propio proceso de acreditación pero también sin estar acreditados como ECARM porque entiendo que para registrarse como ECARM hay que estar acreditados en ENAC ¿es así? sí, sí el requisito fundamental para estar acreditados como ECARM es estar acreditados por la ENAC tal y como así pero yo creo que a lo mejor ella que yo creo que explicó Pilar y yo creo que a lo mejor ella podía puntualizar porque es la que más sabe esto las pruebas piloto están pensadas precisamente para que el que quiera ser entidad de colaboración o ECARM inicie la tramitación que tenga que iniciar con ENAC le diga yo quiero ser y voy a empezar esta actividad ENAC le diga tiene que aquí tiene este documento estos son los documentos que tiene que hacer y haga una, dos, tres o veintitrés o las que considere conveniente y luego ENAC hará sus pruebas y sus controles sobre alguna alternativa o alguna al azar de las que considere conveniente si sobre una vez que ENAC haya considerado y que me corrija apilar ahora después en una o dos pruebas posteriores a esas pruebas piloto que son que es válida que se puede acreditar por la norma automáticamente las pruebas anteriores serán se consideran totales absolutamente válidas aunque ya dice la norma que las pruebas piloto no las tiene que comunicar a la administración se darán como válidas y serán consideradas como como plan de inspección por eso es precisamente lo que comento al principio que no hay que esperar a 1 de agosto de 2023 que el que quiera en cuanto termina la webinar puede llamar a Pilar decirle Pilar yo quiero empezar y mañana por la con los plazos que estamos a 19 de julio y establecer los plazos lo más rápido posible y empezar a funcionar lo antes posible sí efectivamente o sea nosotros como he dicho antes nosotros evaluamos la competencia técnica con lo cual íbamos a la oficina nos da igual donde esté vamos a la oficina y vemos los registros de las inspecciones piloto y luego hacemos una lista de acompañamiento no lo que creo recordar me tiro la se volvó la pelota si corrígeme si me equivoco es que presentaban la solicitud de acreditación saltaban las pilotos le decíamos nos tiene que demostrar una experiencia con las pruebas piloto pues lo decían y entonces ya vosotros le decíais vale puedes hacer las pilotos no vamos a pedir muchas pruebas piloto porque en realidad yo creo que habíamos hablado de cuatro pruebas piloto y una para 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 que nosotros podamos ir antes de que les autoricéis entonces no son muchas pruebas piloto pero sí que necesitamos saber que la entidad tiene competencia técnica en el momento que nos indirigéseis tenemos unas pruebas piloto no hace falta que nos las mandéis sino que nos decís he hecho pruebas piloto en esta explotación en esta y en esta nosotros en ese momento damos por aceptada la solicitud y ya preparamos la relación con todo lo que se trata lo sirve ahí hay pruebas que muy bien tenemos otra pregunta también para para pilar de antonio sanz que nos dice cualquier caso Eduardo Eduardo perdona en cualquier caso para para poder como entiendo que para apuntarse habrán tenido un correo electrónico el correo electrónico de todos de todos los que se hayan apuntado si os parece nosotros luego los pasos estos previos para empezar y para hacer qué es lo que tenemos que hacer los podemos pasar por escrito en un correo electrónico a todos a todos los que a todos los que se hayan apuntado a la y colgarlo incluso en la página web para que la gente tenga un poco toda la información y no haya dudas a la hora de que cuáles son los trámites a seguir para empezar lo antes posible perdona que te interrumpí de acuerdo si repito la pregunta para pilar ¿cuál es la razón para que una E-Carp no pueda realizar la inspección a través de la ISO 17.000 65 si es que hay alguna razón ¿existe algún impedimento técnico? hombre yo creo que primero es por lo que dice el decreto y como lo dice el decreto nada que decir en segundo lugar la de 16.000 es una norma infinitamente o sea no vale para esto porque la de 16.000 en la de 16.000 va al inspector hace la inspección hace su informe y ya está se lo manda a la administración es la labor que hace la administración que las hace la entidad colaboradora de la administración que es la E-Carp y además es que en la norma de 16.000 65 sería absurda en este esquema porque en la administración de 5 la decisión la toma es un proceso posterior la decisión no es del inspector el inspector hace su informe de auditoría o su informe de inspección y lo pasa y hay otra persona que toma la decisión y eso no tiene ningún sentido porque realmente esto es una inspección reglamentaria que es el inspector el que toma la decisión en el que declara si cumple y además la 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 de 16.000 sería mucho más costosa para las entidades que se quieren acreditar porque tienes que tener una serie de cosas que que aquí no no se tienen como por ejemplo un comité donde estén todas las partes implicadas que se tiene que reunir anualmente como mínimo tiene que haber en fin es una norma muchísimo más compleja que no tiene el sentido que tiene la entidad de inspección sí que es cierto que las inspecciones están cubiertas desde el 65 pero en este ámbito no tiene ningún sentido que sea desde el 65 lo cual la elección de la S1020 desde el acto creemos que es la buena Es que a raíz de esa pregunta hay otra de Juan Diego Martínez que que comenta si se podría solicitar la ampliación de su acreditación sobre la 17.065 si se podría solicitar la ampliación de su acreditación sin necesidad de realizar la acreditación de la 17.020 Pues evidentemente si está acreditado debería saber que no que son normas distintas por lo cual no tiene no se puede ampliar se amplía dentro del alcance de la norma no se amplía para normas o sea no Bien tenemos otra pregunta de Graciela Nortes que nos dice Buenos días mi pregunta va dirigida a la periodicidad de controles artículo 17 del decreto y específicamente al control de los internaderos ¿qué criterios se han considerado para determinar que un invernadero requiere un control anual independientemente del tamaño y de la ubicación? Perdón ¿independientemente del tamaño y de la ubicación? Es una pregunta Bueno no es el artículo 17 es el 18 y hombre nosotros el criterio que hemos tenido es el mismo por ejemplo con el que se ha tenido para el tema del régimen transitorio nosotros hemos entendido que hay que tener un control mayor sobre los invernaderos y por eso se ha hecho un control anual de los invernaderos independientemente del tamaño de la ubicación que dentro de la zona de la huenca vertiente todos sabemos o por lo menos todos los que somos técnicos sabemos dónde están los invernaderos que hay y los más grandes y los más problemáticos dentro de la dentro de la zona de la huenca vertiente por eso es un poco por el conocimiento de lo que existe ¿qué hay excepciones? pues habrá excepciones como todo pero lo hemos considerado así De acuerdo María José Avellán nos pregunta artículo 5 examen documentación se hace antes de la visita a la explotación ¿cuándo? se habla de la comunicación de la visita siete días antes pero el examen documental no tiene plazo En principio no en principio es un poco una organización de la nosotros no nos podemos meter y no podemos ponerle puertas al campo en el sentido de la organización que tenga una entidad de colaboración si ellos consideran que por su tiempo y por su trabajo a lo mejor por la situación de las explotaciones pues pueden hacer o pueden visitar o hacer una inspección en una misma mañana o en dos mañanas y pueden hacer más de un control o sea en función del tamaño de la explotación pues nosotros tampoco vamos a coartar ese tema lo normal y como he contado es que primero se haga se haga el requerimiento documental porque al final la entidad de colaboración tendrán que ponerse en contacto o los agricultores o los operadores ambientales con la entidad de colaboración o al revés ofreciendo sus servicios y una vez que haya hecho la contratación lo primero que tiene que hacer la contratación es decirle vale pues este es el requerimiento estos son los documentos que son los documentos que os he enseñado que son los que tiene que preparar habla con tu operador ambiental y que me vaya preparando esta documentación y la organización de tiempos si voy antes si voy después lo normal es que primero reciba toda la documentación tenga la documentación en gabinete se lo estudie se lo prepare y sepa qué parcelas son las que tiene que visitar dónde están tiene invernaderos tiene plan de gestión de residuos plásticos está en la zona 1500 está en la zona 1 está en la zona 2 bueno planificar un poco eso y una vez que ya tenga toda la aumentación y tenga planificada la inspección pues entonces avisar a la explotación o al operador ambiental a las personas de contacto y ponerse en marcha bien tenemos otra pregunta de Graciela Nortes que nos dice que la pregunta bueno está relacionada con el contenido del registro y específicamente con el epígrafe 6 del artículo 12 ¿cómo se llevará al efecto el cumplimiento de este punto por parte de la ECAR mensualmente anualmente con los datos de la memoria anual? hombre habla del número de flotaciones sobre las que desarrolla su labor de control e identificación de la misma en el registro general de la producción agrícola esto puede empezar el registro inscribiendo un número y después cada vez que se busca una modificación de ese número ir incorporándolo al registro el registro puede estar modificándose entre comillas constantemente dependiendo de la información que suministre la correspondiente de CAR el registro como bien dice Lopoldo va a ser un registro vivo es decir nosotros lo que tenemos con el registro es que todas las entidades de coloración saber qué explotaciones son las que controlo porque nosotros tenemos un registro de explotaciones y podremos saber qué explotaciones podemos usar con el registro de explotaciones y saber qué explotaciones han sido controladas y qué explotaciones no han sido controladas y a la vez que sabemos qué explotaciones han sido controladas sabremos qué explotación tiene Operadora Ambiental y cuál no tiene Operadora Ambiental es una especie de un sistema un poco integral donde lo que podemos controlar todo lo que se está haciendo en el campo tenerlo con una con una aplicación donde la propia entidad de colaboración nos diga qué número de explotaciones o qué número de registro de explotaciones son los que está controlando y qué operadores agroambientales tiene asociadas. Que lógicamente empieza con una explotación y al final, dentro de un año, tiene cinco explotaciones o diez explotaciones o quince explotaciones, pues irá aumentando o cambiando ese registro, porque al final la EGAR tendrá un número de inscripción, pero el número de inscripción, al principio no tendrá ninguna explotación asociada, porque se acabará de escribir. Tendrá que ir alimentando ese registro que será vivo de intercambio de información entre la Administración y la propia entidad de colaboración. Está bien. Tenemos dos preguntas más de Juan Diego Martínez. Bueno, os animamos que si hay alguien que quiera hacerla de forma presencial, en directo, vamos, que lo haga. Dice Juan Diego, ¿cualquier incumplimiento del checklist presentado se debe comunicar en 48 horas y puede acarrear procedimiento de sanción? Vamos a ver, eso ya lo he comentado, pero bueno, lo repetimos otra vez. Vamos a ver. En el checklist lo que hace la entidad de colaboración y lo que controla es lo que la explotación cumple o que no cumple. ¿Vale? Para eso está en relación la explotación con el operador ambiental, que al final el que tiene el incumplimiento o no es el titular de la explotación, nunca el operador ambiental. Vuelvo a insistir en eso porque hay un poco de mala interpretación en ese sentido. La entidad de colaboración tendrá que comunicar a la Administración, puesto que no tiene la potestad sancionadora, ese posible incumplimiento. A través de esa plataforma que he comentado se comunicará ese posible o ese incumplimiento y nosotros desde la Administración tendremos un plazo para ir y comprobar si verdaderamente ese incumplimiento es real o no es real. Y en base al acta que la Administración haga por funcionarios de esta dirección general, será quien se transmita a la parte sancionadora, que en este caso el responsable es el Leopoldo, y ello decidirá si acarrea o no acarrea sanción. Si acarrea procedimiento sancionador, ello le dará, lógicamente, todo su procedimiento, su fase de alegaciones, recursos y todo lo que tenga, y cuando termine el procedimiento, puede ser que termine sanción o puede ser que no termine sanción. Es cuestión de que pase el tiempo y que veamos si realmente es así o no es así. Recordad que lo había comentado, aunque lo dijo también Leopoldo, que nosotros, y lo pone también en el reglamento, de las actuaciones que dan las entidades de declaración, tenemos la obligación de controlar un porcentaje. Que hemos establecido que, aunque parezca poco, es el 1%, pero nos hemos ido también a un número que está reflejado en la normativa europea, en el reglamento europeo de relativo a controles que hablan en torno a ese porcentaje, que se puede incrementar en función del tipo de resultados. Pero en principio es el 1%, que sabiendo el número de explotaciones que hay en la zona del campo cartagena, pues son bastantes. Sí, te decía que en relación a esa misma pregunta de Juan Diego, nos decía que el checklist y el informe, en caso de varias explotaciones por parte del operador, ¿se aplica de forma general para todas las explotaciones o por cada explotación? Aquí vamos a nivel de registro de explotaciones. Esto es registro de explotaciones. Una explotación es una explotación. Una explotación es una explotación agraria que está escrita en el registro de explotaciones, que es la que tiene obligación de estar escrito en explotaciones, en registro de explotaciones, y es la que tiene la obligación de cumplir la ley 320-20, que no se nos olvide. Aquí estamos hablando de ley 320-20, que lo que hay que hacer es cada explotación agraria. La explotación agraria con las limitaciones que tiene, con lo que dice el registro de explotaciones, quién tiene obligación y quién no tiene obligación de estar escrito en el registro. Estamos hablando con la norma que tenemos ahora mismo, con lo que hay ahora mismo encima de la mesa. Eso es lo que hay que controlar. No tiene nada que ver con otros temas que hay por ahí dando vuelta ahora mismo, de si nosotros entendemos de municipios, polígonos, parcelas y recintos. ¿Vale? Dentro, a nivel de recintos, estamos hablando de una explotación agraria. Bien. Hay otra pregunta de Graciela. Dice, el decreto no recoge el régimen infractor y sancionador para la secar. Si bien es cierto, estas materias han de regularse en una norma con rango de ley. ¿Se está trabajando en esta cuestión por parte de la Dirección General del Agua? No, aún no se está trabajando en ello. En todo caso, no hay que olvidar que entre la ECAR y el titular de la explotación se suscribirá un contrato. En ese contrato se establecerán los derechos y obligaciones de cada una de las partes. ¿En qué caso podríamos intervenir nosotros? Hombre, podríamos extinguir, revocar el título de ECAR si se produce algún incumplimiento por parte de la ECAR. Sería, de alguna manera, la sanción, entre comillas, porque efectivamente el régimen de infracciones y sanciones se recoge, se tiene que recoger una ley. Sería la sanción que se le podría acarrear a una ECAR que incumpliera alguna de sus obligaciones. Y después, las relaciones entre la ECAR y el titular de la explotación, eso se regirá por un contrato. Es decir, que es probable que no sea necesario que se establezca un régimen de infracciones y sanciones para la ECAR, porque la sanción más grave que pueda llevar aparejada sería la revocación de su título. De acuerdo. Una pregunta más de Alberto nos dice, ¿un mismo técnico puede desarrollar labores para varias ECAR si existe un vínculo laboral entre ellos en el caso de autónomos? No, no, es que no termino. Que si un mismo técnico puede estar, como he hablado, un técnico, un mínimo, un técnico, si puede tener variaciones de colaboración. Ah, sí. Sí, sí, no habría inconveniente. Salvo con la medida de…, se habrá guardando siempre la imparcialidad que exige el decreto. Pero sí, en principio, un mismo técnico podría estar prestando servicio en distintas ECAR. De acuerdo. Y una última pregunta. La disposición transitoria única que habla de todas las zonas de la…, todas las de la zona 1 que sean superior a 10 hectáreas tendrán que tener los controles antes del 1 de agosto y para el resto, antes del 1 de enero del 2024, ¿no? Han tenido que pasar a un control de la ECAR. ¿Y cuentan los plazos a partir de ahí? O sea, todas las…, a todas las explotaciones a partir del 1 de enero del 2024. O sea, los plazos cuentan a partir de ahí. Sí, porque nosotros hemos entendido que la zona más…, o sea, donde hay que incrementar los controles, donde hay que tener más premura, en el tema de la zona más próxima, no menor. Y en la zona 2, que es todas las que sean explotaciones de regadío y de más de 10 hectáreas. Esas son las que tienen, que están dentro del régimen transitorio. A partir de ahí, o sea, esas tienen que estar antes del 1 de agosto de 2023, o sea, tienen el plazo que tienen, que hemos comentado. Y el resto, que no estén dentro de ese ámbito, empezarían el 1 de agosto de…, o sea, perdón, el 1 de enero de 2024. Es donde se empezaría a aplicar el artículo 18 con las periodicidades que se establecen. Con la salvedad que pone también, del que tenga un resultado de inspección o de control grave o muy grave, que le alterna, o sea, le modifica la periodicidad. Bueno, pues no tenemos más preguntas ni escritas ni ninguna mano levantada. Así es que, bueno, creo que…, no sé, si queréis hacer algún comentario más o alguna cosa que se nos ha quedado en el tintero. Y si no, pues… No, yo lo único que quería comentar con eso, bueno, darle las gracias públicamente a Pilar por los meses y el tiempo que llevamos, bueno, a Pilar y a Elisa, que por desgracia a la pobre está convaleciente. Dar las gracias, por supuesto, a mi compañero y mi ángel de la huerta, que es el Leopoldo, de la parte jurídica, porque todo esto al final es una norma jurídica, servicio de formación por el tiempo trabajado y organizar la webinar. Y, bueno, que seguimos trabajando, que intentamos hacer las cosas más sencillas, lo más fácil posible. Vamos a intentar colgar los documentos de alcance lo antes posible. Y estamos abiertos a través del correo electrónico que comentaba antes, de leymarmenor.car.es. Cualquier consulta que necesitéis, que queráis, que intentemos mejorar y facilitaros las cosas. Y, bueno, que estamos a vuestra disposición. Recordad lo del operador ambiental, que es fundamental. Hay mucha gente que, a través del servicio de formación, ha hecho la formación, pero no se ha dado de alta en el registro de operadores, a través del procedimiento 3694. A partir del 20 de octubre nosotros, por obligación legal, lo vamos a tener que solicitar. Y es, recuerdo, una infracción grave el no tener un operador ambiental asociado a la explotación. No lo decimos nosotros, lo hizo una norma, lo hizo una ley. Estará bien o mal, pero es la ley que tenemos. Y, por mi parte, pues nada más. Si quieres decir algo, Eduardo, y si no, pues agradecer la presencia de todo el que está, aunque no nos vemos. Y, lo dicho, cualquier cosa, aquí os tenéis. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. 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 Adiós.